Y limitarles, ya empiezo mi labor, a limitarles su tiempo de intervención. Trataremos de que sea entre 5 y 10 minutos, así que trataré de hacer una primera en caso de que se excedan un primer, digamos, toque de atención suave. Y luego pasaremos a decirles, chicos, necesitamos hablar los demás. Sin más, le voy a dar las gracias a todos los componentes por venir y presento a Miguel Ángel Carrillo, que es el decano de la demarcación de Madrid, del Colegio de Ingenieros de Caminos, que cortesmente ha venido aquí para presentar. Gracias, Adolfo. Buenas tardes y bienvenidos a este acto que acoge la demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, dentro del proceso participativo ciudadano establecido por el Ayuntamiento de Madrid para debatir sobre la remodelación de la Plaza de España. En esta jornada, convocada por el Ayuntamiento de Madrid, al que quiero agradecer que nos haya permitido participar activamente en todo lo que es el desarrollo de este proceso, pues contamos con la participación de ingenieros de caminos, arquitectos, pero representantes de otras profesiones y también de otros colectivos ciudadanos a los que le damos la bienvenida y que seguro que aportarán desde distintos puntos de vista propuestas y soluciones de gran utilidad. Esta tarde se analizará esta remodelación desde tres puntos de vista. Movilidad, medioambiente y energía. Tres áreas que están impulsadas e implícitas en el urbanismo y que los ingenieros de caminos hemos desarrollado dentro de nuestro ámbito profesional. A lo largo de la historia, los ingenieros de caminos han destacado en diversas actuaciones urbanísticas, entre las que, pidiéndonos a Madrid, podemos destacar la remodelación de la Puerta del Sol por Lucio del Valle o el ensanche de Madrid por Carlos María de Castro. La Plaza de España es un ámbito singular para la ciudad de Madrid, por su significación en el área urbana de la ciudad, por su historia, por el enclave que ocupa en la movilidad urbana del entorno, con diseños y trazados del pasado que conviene actualizar y adaptar a los tiempos actuales. La singularidad de un acceso directo de la autovía de Extremadura a pleno corazón de la ciudad condiciona el tráfico del centro de la ciudad y, en particular, de los barrios que circundan la Plaza de España. Bien, en el momento en que nos encontramos, debemos aprovechar la remodelación urbanística de la Plaza de España y de sus usos, tan necesaria a mi juicio, para reordenar la movilidad urbana de la zona y adaptarla a los requerimientos medioambientales y de calidad de vida de la ciudad. También, creo necesario que debe resaltarse el cinturón verde que tenemos y que nos permita enlazar el Parque del Oeste, los jardines del Templo de Boz y la Plaza de España. Por último, quiero resaltar que los grandes proyectos requieren de la participación de las distintas profesiones, pero el método participativo que plantea el Ayuntamiento añade a la participación de los técnicos la participación de todos los colectivos ciudadanos, y todos con el ámbito y objetivo final de mejorar la calidad de la vida ciudadana madrileña en el entorno de la Plaza de España. Por lo tanto, deseo, fervientemente, que esta jornada sea muy solquífera. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Para empezar, vamos a empezar con José Manuel Calvo, que es el delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Pues muchas gracias al decano por organizar el acto y al resto de la gente que ha estado trabajando, que le ha echado tantas horas, tanto esfuerzo para que este tipo de actos puedan salir adelante. Por supuesto, a todos los asistentes que os habéis molestado en pasar una tarde escuchando y participando sobre esta intervención que proponemos desde el Ayuntamiento de Madrid y, desde luego, a todos los ponentes por enriquecer este debate con sus intervenciones. No quiero extenderme demasiado porque, además, ya hemos tenido varias presentaciones de este proceso y vengo a contar en casi todas lo mismo, sobre todo porque no me da tiempo a cambiar el repertorio entre una y otra. Pero sí que, bueno, queremos apuntar un poco, contextualizar por qué ponemos en marcha este proceso. Nosotros, cuando llegamos al Ayuntamiento, desde el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, teníamos un diagnóstico bastante claro en cuanto a la identificación de que veníamos de un modelo, de un modelo de desarrollo urbano que estaba agotado. Ese modelo que hemos venido a llamar de gestión neoliberal de la ciudad, donde han primado más los intercambios económicos que han dado lugar a una serie de intervenciones, a una serie de operaciones, muchas veces no conectadas entre sí, que han hecho que, progresivamente, se fuera perdiendo esa visión de conjunto. El resultado de este modelo tuvo un primer eco en los 90, con una serie de barrios de desarrollos residenciales, que son los PAUS, que, bueno, que yo creo que son modelos, desde luego, muy criticables, que tienen una serie de deficiencias bastante evidentes, no solamente por la densidad que tienen, sino por la dimensión de sus espacios públicos, por la falta de dotaciones, por la falta de previsión en cuanto a su desarrollo a lo largo del tiempo. Pero este modelo urbano tiene una segunda derivada, que son los desarrollos, o más bien los no desarrollos, de los años 2000. Y ahí tenemos algunos ejemplos muy evidentes, como puedan ser seguramente el más paradigmático, esos desarrollos del sureste, donde encontramos una superficie que equivale a la ciudad de Barcelona, o a la que envuelve la M30, absolutamente desértica, un erial, donde se prometían viviendas, donde se prometían nuevas dotaciones, más equipamientos, y donde lo que tenemos hoy es un problema urbano de dimensiones, yo creo que no vistas en ninguna ciudad europea de nuestro entorno. También tenemos otros ejemplos, como la Ciudad de la Justicia, como el Palacio de Congresos, que nunca ha llegado a construirse, eso sí, el agujero más caro de la ciudad, o ese centro acuático que está medio terminar y que parece complicado que se termine. Como fruto de este modelo, o como resultado de este modelo, lo que planteábamos es, o como alternativa a este modelo, lo que planteábamos es recuperar la ciudad consolidada. Y ahí, en ese marco, hemos puesto en marcha dos programas que nos parece que son fundamentales para poder recuperar ese Madrid que todos queremos. Un programa de rehabilitación urbana, de mejora en la calidad de los edificios, y un programa de mejora de la movilidad y del espacio público, entendiendo que movilidad y espacio público tienen que ir de la mano. Si pensamos en un ámbito como la Plaza de España, parece difícil desligar un proyecto de intervención en este ámbito si no pensamos a la vez en cómo se mueven los vehículos privados, en cómo funciona la red de transporte público, en cómo se organizan los árboles, en cómo está organizado el mobiliario urbano. Entonces, este programa de mejora del espacio público y la movilidad que hemos puesto en marcha y con el que pretendemos mejorar el conjunto de los espacios públicos de nuestra ciudad, de nuestras calles y plazas, que tendrá ecos, por supuesto, en los distritos, que tendrá ecos en calles menores, pero sí que nos parecía que era fundamental, de cara también a la visibilización de este proceso, poner en marcha una actuación singular que, además, tanto por su escala, por su relevancia en el conjunto de la ciudad, como por la manera de abordarla, pueda resultar un proceso paradigmático de esta nueva manera de hacer urbanismo que queremos poner en marcha. Y así, pues, escogimos la Plaza de España, un espacio que entendemos que se ha venido degradando durante los últimos años, un espacio que, sin duda, tiene una ubicación central dentro de la ciudad, pero que poco a poco ha ido perdiendo protagonismo, ha ido quedando encerrada entre una serie de actuaciones que algunas de ellas, pues, hubieran quedado soletas o son discutibles, que además tiene problemas de tráfico, que tiene problemas de movilidad, de ruido, de congestión, etc. Y queríamos lanzar este proceso de mejora de este ámbito. Para ello, contamos, como no puede ser de otra forma, con el área de Pablo, con el área de participación, para iniciar un proceso en el que toda la ciudadanía que quiera hacerlo pueda participar, pueda intervenir, pueda aportar sus criterios respecto de cómo se debe intervenir en la Plaza de España. Y, aunque Pablo entrará, supongo, a explicar los detalles de este proceso, nos parecía fundamental convocar, mediante una serie de actos y mediante una serie también de procedimientos, como pueda ser esta consulta ciudadana que está en marcha, y por si alguno o alguna todavía no habéis participado, os animo a hacerlo, mediante estos debates abiertos y mediante los siguientes pasos que vendrán a continuación, cuando lancemos el concurso con unas bases que serán fruto de este proceso de participación y que cualquier concursante que quiera ganar tendrá que asumirlas como vinculantes de cara al diseño de su propuesta, o el proceso de selección o de preselección que hará la ciudadanía de los proyectos que se presenten al concurso, o, finalmente, cuando las dos soluciones que el jurado elija como finalistas puedan ser sometidas a un referéndum ciudadano y sea la ciudadanía la que escoja, la que decida qué proyecto ejecutará el Ayuntamiento de Madrid para remodelar la Plaza de España, para remodelar su plaza, que es la de todos. Dicho esto, pues espero que el debate sea muy fructífero y que hoy podamos hablar, profundizar en temas muy relevantes para el ámbito, como son la movilidad, como es también la energía, como son las condiciones medioambientales del ámbito que, en fin, que son desde luego variables fundamentales a la hora de abordar este proyecto. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Bueno, voy a darle la palabra ahora porque quiero hacer medio segundo la reflexión. Yo he asistido para llegar hasta acá a casi seis o siete reuniones de vecinos. He visto un trabajo inapelable de un montón de gente opinando sobre lo que quería la plaza. Supongo que uno de los máximos a lo artes de esto es la persona que va a la continuación, es Pablo Soto, que es el delegado de participación Ciudadana y Transparencia y Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, vamos a hablar de la remodelación de Plaza de España o no. Hablar vamos a hablar, pero a lo mejor no se remodela la Plaza de España. Y ahora nos quedamos todos así como muy asustados. Bueno, es muy importante entender una cosa. La primera, que esto es un proceso de participación que cumple dos condiciones que son las que ponemos siempre en el área de participación para lanzar un proceso, que es que sea un proceso abierto de verdad, es decir, que no se puede saber cómo va a acabar y que todo el mundo puede participar y no está predeterminado. Y dos, que es vinculante, es decir, que el Ayuntamiento asume el resultado de ese proceso y la decisión va a llevarse a cabo. Y eso implica que cuando abres un proceso sobre una, incidir, por ejemplo, en Plaza España, a lo mejor resulta y termina el proceso y acabas no incidiendo en Plaza España, no incidiendo en absoluto, incidiendo en otro lugar, porque esa es la parte de la apertura. Voy a, como muchos de los que estáis aquí ya conocéis el proceso, voy a contarlo, voy a tratar de hacerlo muy rápido para que lo entendamos los que no lo conozcáis. a lo largo del mes de diciembre y enero se convocó a todo el que quisiera asistir, pero como llamando exprofeso a distintas asociaciones, a los comerciantes, a asociaciones de vecinos, de ecologistas, de usuarios, consumidores, también a las empresas que están en la zona, Metro Bacesa, viene un representante de Wanda, creo también, a los vecinos en general, bueno, seguro que me dejo al Colegio de Arquitectos, por supuesto, a este Colegio de Ingenieros también, aquí me dejo un montón de gente, ¿no? Bueno, me perdonen los que me dejo, pero convocamos a todas esas personas, a todos esos colectivos y también a cualquiera que quisiera participar, porque la convocatoria fue abierta y en un espacio como Mediala Prado. Con este planteamiento decíamos, bueno, tenemos que decidir colectivamente como ciudad qué hacer con Plaza España, vosotros, todos los que, y vosotras, todas las que estáis aquí, va a ser muy difícil que os pongáis de acuerdo en qué hay que hacer, porque tenéis intereses distintos y a veces incluso contrapuestos, pero es posible que sí que os podáis poner de acuerdo en qué preguntas podíamos hacerle a la ciudad de Madrid para conocer eso, conocer qué Plaza España queremos. Y entonces, con ese planteamiento, un planteamiento metodológico que seguro que es mejorable y de hecho las asociaciones de vecinos encontraban millones de mejoras y seguro que para futuras veces lo podremos mejorar, pero nos parece que tiene un elemento de búsqueda de las preguntas que nos tenemos que hacer para tener un diagnóstico de partida. Ese grupo acordó que fueran 18 preguntas, acordó que fueran 18 preguntas, acordó también las preguntas y pues como había, como decía, había gente que decía, bueno, es que nosotros ni siquiera estamos de acuerdo con el punto de partida, no estamos de acuerdo con que haya que incidir, con que sea un punto prioritario la Plaza España. Entonces dijimos, pues mira, esa puede ser quizá la primera pregunta de la propia encuesta y efectivamente si veis el cuestionario, que lo llamo encuesta pero es más bien una consulta, la primera pregunta es, lo tenéis por ahí, ¿verdad? ¿Crees necesario reformar la Plaza España? Y si sale que no, no reformamos la Plaza España. Esta es la característica primera que decía del proceso. El 28 de enero se comienza a hacer esta consulta a toda la ciudadanía, vamos dando datos de participación todas las semanas, todos los lunes a las 12 de la mañana decimos cuánta gente ha participado, ya hemos superado los 15.000, pero creo que no es tan importante lo cuantitativo, aunque sí que ya podemos decir que es el proceso que naciendo desde el ayuntamiento tiene la mayor participación de la historia de la ciudad, pero no vamos a centrarnos en eso sino en conseguir cuestiones cualitativas por el camino y como decimos, hasta el 8 de marzo se podrá contestar a esta consulta de la encuesta y el resultado, es decir, aquellas contestaciones que mayoritariamente dé la ciudadanía serán vinculantes en las bases de concursos suponiendo que la respuesta a la primera pregunta sea que sí se quiere reformar la Plaza España. A continuación, en la segunda fase, cuando se presenten los proyectos, aquí también entramos con elementos de innovación. Yo no soy un experto precisamente en urbanismo, aquí todo el mundo sabe más que yo seguro, pero a mí me alucinó que en muchos proyectos, concursos públicos, concursos internacionales de ideas de urbanismo, la gente no llega a conocer nada más que el proyecto ganador o conoce muy poca gente los proyectos que se presentan o qué alternativas hay y cuánto costaba cada una. Entonces, esto le nos da un poco la vuelta y decimos, vamos a publicar todos los proyectos que se presenten y además con la breve memoria económica de lo que costaría llevar eso a cabo y no solo tienes elemento de transparencia que todo el mundo pueda ver cuáles son todas las alternativas que se presentan, los arquitectos que quieran presentar, sino que también podrán valorarlas a favor o en contra, es decir, podrán votar los distintos proyectos. Ese voto no será absolutamente determinante o no será lo único que ocurra porque habrá, como en todos los concursos, un jurado, pero ese voto estará representado directamente en el jurado a través de un asiento. Va a haber un asiento en el jurado que va a ser el voto directo de la gente al respecto de los proyectos. El jurado seleccionará cinco finalistas teniendo en cuenta este asiento. Esos cinco finalistas desarrollarán un poco más sus proyectos y finalmente se volverán a seleccionar dos finalistas, los dos mejores proyectos. Y después de todo este proceso que como veis tenemos desde el principio elementos de participación y transparencia, llegamos al final con dos proyectos, los mejores proyectos y los volvemos a poner encima de la mesa para que colectivamente decidamos. después de ese proceso el A o el B que el proyecto hacemos y el que salga el ayuntamiento como decimos de manera vinculante se compromete a llevarlo a cabo. Entonces, bueno, este es el proceso siempre me cuesta me cuesta contarlo rápido pero es que tiene mucha chicha y muchos elementos de innovación por el camino. Entonces, muy brevemente ya solo voy a decir dos cosas más. Una que es muy importante es que esto que está ocurriendo en Madrid no es una cosa exclusiva que pase aquí esto que está ocurriendo en innovación en la participación y en mecanismos de democracia directa es una cosa que está ocurriendo a nivel global. Estamos todo el día hay unos periodistas franceses aquí estamos todo el día hablando con periodistas de fuera hablemos con ciudades de todo el mundo que están ocurriendo procesos parecidos. Hoy me ha mandado un email el concejal de participación ciudadana de Ferrol sabéis que en Ferrol hay una plaza emblemática que es la plaza de las armas de Ferrol pues me ha dicho que están iniciando un proceso inspirado en este de Plaza España para la plaza de armas de Ferrol y esto es algo que está ocurriendo por todo el mundo. Entonces, esto es algo que a mí me tranquiliza mucho que digo si podemos experimentar y si algo sale mal no pasa nada podemos permitirnos caminar este camino nuevo que es un camino de poner las riendas de la ciudad en las manos de la gente y lo ultimísimo que digo ya es que a pesar de que en estos debates siempre hay como un escenario y unas personas así que tenemos los nombres aquí es muy importante entender que esto de los procesos democráticos y participativos no va de que algunos expertos nos juntamos algunos que somos muy listos de unos temas y entonces decidimos cómo vamos a hacer con los temas no, esto va de que vosotros y vosotras y todo el mundo decida nos hagamos cargo de la ciudad y decidamos qué queremos hacer y ahora en este caso con lo de Plaza España y eso es todo gracias así que es verdad que respecto al tema del debate hay que encontrar una cosa estamos en Sal Agustín de Tancur aquí hemos asistido a múltiples sesiones del Consejo de Ingenieros también hemos dado ya conciertos en el concierto de Cursos y Puga vienen grupos de rock en alguna ocasión nuestra idea y quiero transmitiroslo a todos como público es que la mesa que hoy preside estuviera al mismo nivel que nosotros porque no queremos un proceso de exposición sino que queremos que todos os sintáis a la misma altura para poder preguntar completamente libre después de esto vamos al proceso tradicional había que hacer una escaleta teníamos que decidir cómo interveníamos el primero que va a intervenir pues hemos buscado una visión tradicional o si no tradicional o si no tradicional por lo menos por lo menos ingeniero de caminos no voy a hacer otra forma os presento a Tomás Fernández Tomás Fernández es doctor ingeniero de caminos canales y puertos no lo vuelve a repetir por la Escuela Técnica Superior de Madrid acabó en el año 1978 fundó la empresa Técnicas Territoriales y Urbanas de la que es presidente ha participado en múltiples proyectos de urbanización y dirección de obras de más de 65 actuaciones urbanísticas con una inversión de más allá de mil millones de euros agregada dirige muchos trabajos de ordenación del territorio y urbanismo en diferentes puntos del territorio y durante la última década ha extendido su labor profesional como no podía ser de otra forma en estos tiempos a otros países a Colombia a Rumanía o a Argelia pues muchas gracias Tomás gracias buenas tardes agradecer a la demarcación del colegio y el Ayuntamiento de Madrid la invitación e intentaré ceñirme al tiempo disponible tenemos el mando por ahí yo no pero necesitamos el mando para que las imágenes acompañen a la intervención bueno me he permitido situar la intervención en el contexto de de lo que es la actividad profesional y mi actividad docente y y enmarcar este proceso de intervención urbana como cualquier otro en lo que al menos yo y lo que se entiende por urbanismo el urbanismo es es un acto de gobierno de la ciudad es esencialmente política pero dicho esto el urbanismo es también arte ciencia y técnica y quería situar esto para de alguna manera plantear el que los criterios que se me han pedido que que establezca o que cite como criterios interesantes a tener en cuenta en este proceso de intervención urbana los voy a plantear desde una perspectiva digamos científica y técnica en ese sentido el espacio urbano y la movilidad el agua la energía en definitiva las demandas que genera cualquier intervención urbana son dos caras de una misma manera son parte de un proceso es decir yo no puedo entender la movilidad como como un efecto colateral o como o como un mal necesario las actividades son el origen de las intervenciones en el espacio urbano y las propias actividades generan estas demandas de infraestructura mejor dicho estas demandas de movilidad que traen consigo las demandas de infraestructura esta interacción entre la intervención urbana y las infraestructuras que ya ha sido citada en la introducción para mí es básica y clave y en lo que sigue pues voy a intentar centrarme en lo que significa la movilidad para la intervención en la plaza de España o lo que podría significar los criterios básicos de esta intervención por tanto como les decía para mí la movilidad no es un fin en sí misma es una necesidad derivada de la naturaleza de la ocupación del espacio de la naturaleza de la actividad que en el espacio se desarrolla primera consideración y desde el punto de vista de la importante presencia que el tráfico rodado tiene hoy en la plaza de España es entender que la plaza de España es una puerta del centro urbano una puerta desde el punto de vista de la movilidad en vehículo privado pero la movilidad en vehículo privado tiene una presencia relevante en la ciudad por tanto lo que fue en su día la puerta histórica de San Vicente hoy es papel que está cumpliendo la plaza de España la plaza de España es un hito urbano la plaza de España tiene 45.000 metros cuadrados plazas de esas dimensiones en Madrid he localizado Colón la plaza de Oriente y ninguna más hay otras intersecciones de 20.000 metros cuadrados y llamo intersecciones porque no están cumpliendo un verdadero papel de plaza y veremos como la plaza en sí también desde ese punto de vista presenta hoy una situación compleja las plazas digamos la plaza mayor 10.000 metros otras plazas de Madrid ninguna alcanza la dimensión de la plaza que además tiene un valor simbólico en sí por su génesis por los edificios que la forman por el monumento a Cervantes el conjunto de la plaza es un hito urbano y como tal creo que hay que reconocer la ocupación actual del espacio que aquí del espacio de la plaza en sí lo que es la llamaríamos isleta central porque en realidad está cumpliendo casi el papel aunque tiene también un papel estancial y una presencia de actividades digamos lúdicas o de también ambientales de esparcimiento y de reposo pero está rodeada por el tráfico rodado y como se ve en esa tabla el 40% del espacio de la plaza lo ocupan las vías de circulación rodada por otra parte la plaza no se entiende sino los edificios que la circundan y que la forman el edificio España la Torre de Madrid el edificio de la compañía minera estudiante al menos por tanto digamos que entendimiento de la plaza de la plaza es un conjunto y como tal por otra parte la plaza tiene más de 20.000 metros cuadrados de edificaciones subterráneas que están en parte ocupadas por los vestíbulos del metro en parte ocupadas en gran parte por el aparcamiento existente y no debemos olvidar que el aparcamiento es elemento esencial en el control y en el diseño de la política de circulación rodada en una ciudad por tanto se dan en ella todos los elementos para que la movilidad tenga un papel importante y sea considerada en todo momento a la hora de plantear soluciones o modificaciones del diseño actual en este esquema he reflejado los principales accesos de la M30 al casco urbano se ve como la cuesta de San Vicente es el cuarto más utilizado y que tiene una importantísima intensidad de tráfico esto nos lleva a plantear la primera cuestión entiendo que cualquier intervención sobre la plaza de España debe plantearse la solución de la relación de la M30 con el conjunto del núcleo urbano madrileño si no se plantea esa perspectiva creo que la intervención estará condenada al fracaso hay un segundo elemento que también forma parte de la génesis de la plaza que es el eje princesa gran vía ahí en el esquema he resaltado lo que en los proyectos de red arterial de los años 60 se llamaba la M10 la M20 la M30 es decir las vías de circulación importantes de Madrid donde se aprecia que en el interior de la denominada entonces M10 los bulevares etcétera no hay más vía importante de circulación rodada que la gran vía y el tramo de princesa correspondiente esto llama por tanto a considerar igualmente la política las soluciones del tráfico lo que se quiera para el tráfico rodado para el tráfico en vehículo privado en el conjunto del centro urbano madrileño si se quiere repito acertar con el diseño que se pueda dar en la plaza de España por otra parte considerar los usos la movilidad traída y generada por la propia plaza es una determinante entiendo que esta movilidad debe ser servida en gran medida por el transporte público el esquema refleja las áreas de Madrid que cubren las líneas de autobús y de metro desde las que se accede a la plaza de España sin transbordo por supuesto que desde cualquier otro punto se puede acceder en transbordo es decir es una movilidad central absolutamente cubierta no quita eso que para digamos tener éxito con los usos que se planteen no solo puede considerarse el transporte público pero desde luego debe tener un papel predominante y por último y me parece no lo menos relevante sino tal vez lo más el papel que la plaza de España juega en el eje comercial y de actividad de Madrid Gran Vía Princesa y su relación con todo el entorno verde Templo de Bot Campo del Moro Palacio y Monumental es otro elemento esencial de la remodelación para terminar pedir que en la plaza de España como en cualquier otra intervención urbana un estudio de viabilidad económica garantice la digamos el éxito las ventajas sociales del proyecto y por supuesto que descartemos cualquier elefante blanco de los que nos arrepentiremos poco después de iniciar los trabajos gracias muchas gracias Tomás he tenido oportunidad hace poco de conocer a Carlos Laoz al hilo de alguna ley alguna ley en la que estamos participando en la redacción la verdad que ya le he visto varias intervenciones y siempre es conciso siempre está bien aprovecho para recordárselo ahora os voy a presentar Carlos Laoz es el doctor arquitecto urbanista por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en cuanto a su vida profesional tras varios años de experiencia laboral en firmas internacionales de arquitectura se incorpora como socio a taller de ideas y urban network desde donde ha llevado a cabo numerosos proyectos arquitectónicos y urbanos en 2010 funda esta empresa cuya misión fundamental es la transformación creativa de las ciudades y los territorios en paralelo a su labor profesional desarrolla una actividad investigadora y docente como profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Pablo CU de Madrid de la Universidad de Salamanca y del Politécnico de Milano universidades en las que imparte asignaturas del campo de urbanismo el paisaje la organización territorial y metropolitana en la actualidad es el vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid adelante pues muchas gracias primero por la invitación a vosotros y al ayuntamiento y bueno pues la verdad confesaros que aparte de que creo que Tomás lo ha dicho prácticamente todo no creo que te hayas dejado nada también decir que de todos los debates que estaban propuestos en un primer momento el que más me interesó era este primero por esa natural afición de los arquitectos a aprender sobre disciplinas que no son las propiamente suyas hablando del tema de la movilidad o del movimiento como me referiré a partir de ahora a ella sino también porque creo que es la clave de la plaza es decir la plaza actualmente es una isla desierta en medio de un mar de tráfico por lo cual cualquier solución que vaya encaminada a recualificar ese espacio forzosamente tiene que pasar por comprender cambiar reformar reinventarse la movilidad en torno a la plaza además es especialmente difícil porque siendo una plaza mejor dicho un espacio un espacio de encuentro un espacio de estancia antiguo sobre todo ese lugar lo que ha sido desde el principio de los tiempos fue un camino o sea es una plaza que en realidad lo que es es un camino o es un camino que quiere ser una plaza a lo mejor si lo miramos al revés fue el camino de bajar al río fue la cuesta que subía a Madrid a las huertas también fue y realmente se llega a configurar la plaza España como hoy la conocemos gracias a la estación de Príncipe Pío y los flujos que generaban en torno a ese lugar de tránsito con Madrid para llegar a la estación que se fue generando un entorno de movilidad a partir del cual se terminó formalizando verdaderamente una plaza la última de hecho la última de sus fachadas se terminó de conformar en tiempos recientes ya a mediados del siglo XX con la configuración del último tramo de la Gran Vía por lo cual hablar de la plaza de España es hablar de vialidad es hablar de movimiento y esa doble naturaleza ese amor y odio que tiene la plaza con el movimiento consigo misma esa naturaleza no resuelta creo que es clave y la naturaleza que la historia que es sabia y ha sabido colocar a cada espacio en su lugar y dotarle de la característica fundamental que hace que funcione en este lugar no ha sido capaz de hacerla todavía ahora tenemos una oportunidad para poder resolverlo pero sin duda una es desde mi punto de vista o mi modo de entender la más difícil de todos los retos que tenemos muy por encima de otros que aparentemente son o están más en boca de todos o parecen que pueda tener segundas derivadas o mayores complejidades por otro lado completamente de acuerdo con Tomás es lo que comentaba que no podemos pretender que los problemas de la devialidad de la plaza de España se resuelvan en la propia plaza sería imposible y creo que sería un error de enfoque por lo cual creo que en paralelo al planteamiento de este concurso tendríamos que entre todos y especialmente el ayuntamiento hacer el mayor esfuerzo posible para intentar definir la estrategia de movilidad de la ciudad de Madrid en los próximos años van a ocurrir muchas cosas que todavía no sabemos yo hace tiempo hice una apuesta que la Gran Vía en breve se convertiría en un espacio solamente dedicado al transporte público prácticamente peatralizado esto a todos nos puede parecer a día de hoy cortar por una de las arterias principales que además también nació con la vocación de unir el en Sánchez a la Manca con el de Chalmerí nos parece imposible Oxford Street funciona así desde hace mucho tiempo solamente con autobuses y no pasa absolutamente nada en una ciudad mucho más congestionada que la nuestra por lo cual las soluciones para el tráfico para la movilidad de la Plaza de España tienen que nacer y tienen que contemplar de forma forzosa todo lo que tiene alrededor no solamente la M30 sino también tejidos más finos como es el tema como es la Gran Vía también hacer una mención a la dotación la infraestructura de aparcamiento que tiene la plaza es una oportunidad innegable de ahora de repente también acaba una concesión es una oportunidad de generar un modo de movilidad sostenible incluyendo temas que tengan que ver con la energía temas que tengan que ver con formas de movilidad alternativa pero tampoco podemos olvidarnos de que la dotación de aparcamiento en ese lugar y a día de hoy el coche es una realidad la circulación es la sangre que alimenta a la ciudad en esta zona de Madrid es escasa y que existan espacios de aparcamiento también es la garantía de que haya diversidad social de que haya familias convencionales que puedan con hijos que puedan vivir en aquel lugar por lo cual tengamos en cuenta que sí que hay bueno meternos o intentar reconfigurar el sistema de aparcamientos pero teniendo en cuenta que es una necesidad que a día de hoy seguimos teniendo exactamente igual y bueno pues yo creo que como último punto porque saldrán muchos más temas a lo largo del debate me imagino y centrando exclusivamente en este de la movilidad de la movilidad en este caso del tráfico rodado porque las otras las damos casi todos por obvias el papel del peatón en el nuevo sistema de infraestructura verde que va a conectar con el río que va a conectar con Gran Vía que va a conectar con los sitios históricos es intentar que la solución posible que se indique como parte de los pliegos del concurso favorezca la salida y no la entrada de vehículos al interior de Madrid eso en principio parece un oxímoron parece una contradicción en los términos pero bueno en este colegio en el que todos son doctos en estos temas pues efectivamente es bien sabido que es fácil de poder implementar soluciones que favorezcan la salida y no la entrada a la circulación y básicamente espero haber cumplido cuatro minutos cincuenta más o menos gracias ojalá muchas gracias Carlos probabilidad también he cambiado el orden he visto el currículum y he dicho pues voy a cambiarlo he metido otro ingeniero de caminos ahora voy a hablar con José Javier Muruzcaval ahora os explico porque es doctor ingeniero de caminos Universidad Politécnica de Madrid director general de Target SL empresa de ingeniería en consultoría de transporte investigación de aspectos de la movilidad y búsqueda de modelos de desarrollo sostenible tiene numerosos trabajos sobre movilidad optimización planificación evaluación con las administraciones españolas con entidades multilaterales y con entidades financiadoras de proyectos de inversión de infraestructuras y sobre todo por lo que me interesa escucharle ahora es porque actualmente dirige los proyectos del plan de movilidad de FED en Marruecos y de la mejoría del transporte en la logística de la distribución urbana del INE y si es capaz de arreglar esto la Plaza de España tiene que ser una cosa súper sencilla para él José María adelante muchas gracias si me ponen la presentación por favor yo no que venga alguien me ayude ¿dónde está tu presentación? no, 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 no ¿cómo se llama tu presentación? la España 617 bien, muchas gracias buenas tardes a todos la ciudad cualquier ciudad y más si se trata de una gran ciudad como Madrid es un sistema complejo y poliédrico que puede ser considerado desde diferentes puntos de vista igualmente las actuaciones sobre dicho sistema provocan reacciones y respuestas que son de naturaleza distinta yo les voy a hablar ahora en los próximos minutos de un aspecto muy concreto la movilidad y lo voy a hacer señalando en primer lugar cuáles son los retos y desafíos de una movilidad sostenible como principio irrenunciable para cualquier ciudad desarrollada y en segundo lugar refiriéndome brevemente al caso concreto de la Plaza de España que es el que nos convoca hoy aquí podemos definir la movilidad como la resultante o la expresión del conjunto de relaciones que tienen lugar dentro del complejo sistema de actividades urbanas y que se canaliza a través de un sistema de transportes dando lugar a lo que se denomina el reparto modal donde podemos distinguir por un lado la movilidad no mecanizada es decir la movilidad que se resuelve con desplazamientos andando en bicicleta etcétera y por otro lado la movilidad mecanizada con dos grandes categorías el transporte público y el vehículo privado siendo consecuentes con esta definición si uno quiere comprender bien el fenómeno de la movilidad y por tanto estar en condiciones de diseñar soluciones adecuadas debe partir del principio fundamental de que existe una gran interrelación entre los cuatro elementos que señala en la pantalla en primer lugar está el modelo urbano que da lugar a un cierto desarrollo socioeconómico que genera unas necesidades de movilidad que han de ser canalizadas a través de un sistema de transportes para que todo el conjunto funcione de una manera eficiente y fluida el desarrollo económico tiene muchas cosas buenas pero una de ellas que es el aumento de renta suele traer consigo el aumento de motorización y si no se pone en límites corremos el riesgo de que el aumento de motorización nos haga deslizarnos por una pendiente en la que acabamos con un uso intensivo y abusivo del vehículo privado como modo de transporte dando lugar a un sistema que no es sostenible los factores de no sostenibilidad en este caso son tres en primer lugar los costes de infraestructuras que serían necesarios para canalizar esa movilidad en vehículo privado en segundo lugar los costes de congestión asociados a las demoras que produce dicha congestión y a las pérdidas de tiempo y en tercer lugar los costes medioambientales asociados a las emisiones contaminantes de emisiones ruidos vibraciones y degradación del medioambiente las claves para una movilidad sostenible podemos decir que son las dos siguientes fundamentales en primer lugar disponer de un sistema de transporte urbano eficiente que considere como factor clave en su diseño conceptual la integración y en segundo lugar conseguir un reparto modal adecuado dependiendo de la hora del día que se trate y dependiendo del lugar de la ciudad que se trate en España existe una figura el plan de movilidad urbana sostenible promovido por el instituto para la diversificación y el ahorro energético el IDAE que es un poco la garantía de que el sistema de transporte de nuestras ciudades es un transporte sostenible al final un plan de movilidad urbana sostenible se concreta en una serie de programas de actuación que toman a la movilidad como eje principal y de carácter eminentemente transversal que afecta a diferentes competencias administrativas que generalmente suelen estar organizadas de manera vertical y muy habitualmente insuficientemente coordinadas entre sí ahora bien en la medida que un PEMUS un plan de movilidad sostenible puede suponer y supone de hecho en muchas ocasiones una forma diferente de usar la ciudad aparece como figura fundamental un proceso de participación ciudadana en el que mediante un proceso de retroalimentación permanente los ciudadanos en general y los diferentes colectivos afectados puedan conocer el proyecto conocer las actuaciones comprenderlas y asumirlas si no es así el proyecto estará muy posiblemente abocado al fracaso bien la plaza de España la plaza de España ya se ha hablado bastante de ella todo el mundo la conocemos es una pieza importante dentro del sistema circulatorio de Madrid está integrada en el eje princesa Gran Vía como arteria destacada del villario principal de la ciudad cuenta con un gran aparcamiento de alrededor de 800 plazas que está situado en el borde oeste de la ciudad a escasos mil metros de la carretera de la Coruña y evidentemente presenta una degradación actualmente presenta una degradación ambiental como espacio de convivencia aquí tenemos unas cifras de los tráficos que se canalizan actualmente en los alrededores de la plaza de España son datos del año 2012 vemos que en el eje princesa estamos con alrededor de 42 mil vehículos diarios que pasamos a 50 y tantos mil en Gran Vía por la plaza de España por la propia plaza se atraviesan 41 mil subiendo de la cuesta de San Vicente hay 40 y tantos mil no veo bien las diferencias aquí y bajando hacia Príncipe Pío hay alrededor de 20 y tantos mil ¿qué se puede hacer en la plaza de España? se puede hacer lo que se quiera no hay límites se puede hacer lo que las administraciones y dentro de un proceso participativo como esto definan o requieran de acuerdo con sus principios y sus políticas al respecto lo que sí hay que garantizar es que se haga lo que se haga se haga de acuerdo con un protocolo y con una metodología que asegure que las decisiones que se van a tomar están lo mejor fundamentadas posible para ello en primer lugar cualquier actuación ha de ser tratada dentro del contexto del espacio urbano como sistema y no como una pieza aislada así fracasaríamos así quizás los beneficios de una zona acabarían siendo perjuicios a lo mejor superiores para otra hay que preservar también el principio básico de la estructura jerarquizada del viario urbano el viario urbano es un espacio un recurso escaso que hay que administrar bien y una estructura jerarquizada es la que nos asegura la mayor eficiencia de su utilización en términos coloquiales podríamos decir que hay en una ciudad calles para circular y calles para estar intervenir en las calles para circular es una actuación de mayor calado que intervenir en las calles para estar porque en las calles para circular los efectos de la intervención no son intuitivos y son hay que para predecirlos hay que utilizar herramientas complejas y es un proceso más complicado en cambio generalmente las calles para circular están rodeadas de calles para estar donde las actuaciones y las intervenciones son mucho más sencillas en cuanto a la restricción del uso del vehículo privado medidas de calmado de tráfico o incluso la propia peatonalización además como ya se ha dicho anteriormente cualquier actuación que se vaya a plantear debe ser evaluada desde un punto de vista socioeconómico para determinar cuál es la rentabilidad social de las actuaciones que se estén considerando y finalmente si existe una rentabilidad social que hace que el proyecto sea necesario o conveniente para la ciudad pues es preciso resolver el mecanismo de financiación de las actuaciones en definitiva se trata de asegurar de que la situación con proyecto es mejor para el conjunto de la ciudad que la situación sin proyecto eso es lo que nos garantizará que se actúa de acuerdo con los intereses del conjunto de la colectividad y no con los intereses de un grupo particular de la colectividad eso es todo muchas gracias gracias Carlos paso a presentaros a Pilar Vega voy a cambiar también el orden Pilar Vega es geógrafo bueno como no lo sabían ellos no pasa nada porque no pasa nada Pilar Vega es geógrafa consultora y profesora asociada del departamento de geografía humana de la Universidad Complutense de Madrid el máster en dinámicas territoriales y desarrollo del UCM diplomada en ordenación del territorio en DICOT y diplomada en transportes terrestres por la UCM y sus campos de actividad se centran en la planificación territorial y ambiental siendo especialista en transporte se ha dedicado a la gestión de la demanda del transporte al trabajo de la movilidad sostenible accesibilidad para personas con discapacidad y el análisis diferencial de género nos dará una visión diferente seguro aparte ha trabajado en el plan estratégico de infraestructuras y transporte en el libro verde accesibilidad en España y ha dirigido planes de movilidad urbana sostenible en San Fernando de Henares en San Sebastián en Comarca Pamplona Fue Labrada o Getafe entre otros pues es tu momento que estuve aquí sentada como hace veintitantos años era yo joven y ingenua y creo que el tema era transporte y no sé cómo ponerlo porque es que ah mira vale muchísimas gracias Pablo era medio ambiente y transporte y en aquel momento la ingeniería del transporte pues no sé sí ahora sí tengo voz yo en clase hablo sin micrófono pues desconocía bastante lo que era la movilidad sostenible para no sé qué dije pero creo que fue un poco transgresor estaba toda la sala llena de señores ingenieros de caminos creo que bueno hoy no puedo yo hacer un análisis de si son señoras ingenieras de caminos pero sé que en la escuela ahora cada vez hay más mujeres en esa en esa profesión la ingeniería de caminos ha entrado en la movilidad sostenible pero esa movilidad sostenible esa palabra sostenible parece que cabe todo y eso es lo que tenemos un poco que dilucidar a la hora de analizar un caso concreto como es el caso de la plaza de España porque tras renovar la gran vía lo queremos renovar todos todos creemos que tiene unas deficiencias porque ha habido unos años bastantes años de abandono y de dejación de funciones por parte del ayuntamiento de no de no hacer lo que debía en su mantenimiento y por lo tanto esa plaza necesita ser renovada pero como se hace y qué tipo de infraestructura es la que hay que introducir en esa plaza para mejorarla pues es lo más complicado yo desde mi punto de vista creo que cualquier actuación que se haga tiene que tener pocos costes de tiempo y de malestar ciudadano para el ayuntamiento porque eso sería pues que que el ayuntamiento bueno no sé si os acordáis cuando vino aquí un actor americano dijo que si esto era estaba siempre gallardón haciendo zanjas y bueno pues eso hay que evitarlo porque además hay formas para evitarlo por otro lado hay que gastar en esa obra el menor volumen de materiales y de energía no tenemos que hacer una obra de grandes obras de infraestructura que soterren lo que no queremos ver porque el tráfico no va a desaparecer si lo soterramos lo que hay que hacer es evaporarlo y en ese sentido no podemos tapar algo y meterlo por otro lado también tiene que tener el menor gasto económico yo creo que esa plaza se puede arreglar con muy poco dinero en las casas a veces se tiran los tabiques y otras veces simplemente se pinta bueno pues yo creo que va más por una medida blandas que puedan mejorar esa accesibilidad a la plaza y esa capacidad estancial que tiene la plaza en este sentido yo creo que todas las medidas deben de ir por medidas de low cost como hacen en otros países es verdad que está mal aquí citar a Nueva York que tiene muchos ejemplos de cómo hacer las cosas con ahorro de todo tipo porque en Estados Unidos es donde se hizo el manual de capacidad de carreteras y es como nos decían cómo hacer las carreteras para que cabieran más cómo hacer que la ciudad penetraran esas autopistas por ejemplo que Nueva York diseñó Moses para que penetraran en el corazón de la ciudad que hubo gente que no quería que eso fuera así y se paralizaron en su momento en este sentido ¿cómo veo yo las intervenciones en la plaza? pues veo que son medidas de muy bajo coste como las que han hecho por ejemplo en Tainer Square que son medidas de macetas de pintura de cómo expulsar al coche sin hacer ningún tipo de obra ningún tipo de obra y lo exitosas que son ¿alguien ha estado por allí hace poco? porque es que es una maravilla comprobar cómo con la red de infraestructuras que tenían con la red de calles que tenía Nueva York ha podido lograr un cambio de paradigma en la movilidad urbana ha logrado que la gente vaya andando que la gente vaya en Dici y que la gente utilice el transporte público y expulsar al coche del corazón de Manhattan esto es un ejemplo que a mí me chirría siempre darlo decir que los americanos mira tú lo que han hecho pero yo creo que es muy significativo si ellos lo han hecho ¿por qué nosotros no? los turistas están encantados en ir allí a hacerse la foto Mainzil que es el comercio que está allí al lado de la plaza ha incrementado sus ventas la gente ha ocupado lo que era el viario para convertirlo en un espacio estancial bueno en ese cambio de paradigma que es el que tenemos que lograr cambiar esa demanda de movilidad motorizada por una demanda de las necesidades de la población es lo que es el objetivo fundamental y para ello tenemos que poner en la cúspide de esa movilidad al peatón al ciclista y al transporte público los más vulnerables tienen que estar en la cúspide los niños las personas con discapacidad todas las personas que necesitan que el espacio público sea para ellos porque ha sido robado durante muchos años ese espacio para que entre el automóvil es verdad que la gran vía fue diseñada para que circularan automóviles y eso es lo que ha dotado de coches a la ciudad pero también es verdad que la ciudad tiene que transformarse y que tiene que responder las necesidades de la ciudadanía y la ciudadanía ahora no tiene esa necesidad de atraer tanto coche en ese sentido tenemos que buscar soluciones distintas ¿qué hay que hacer? la solución estaba ya dibujada el otro día lo dijo Fernando Roth yo participé en el plan de rehabilitación de la gran vía y su entorno y ahí ya bueno pues yo puse mis ideas y entre otras cosas era expulsar el coche de esa zona de la ciudad reduciendo carriles simplemente y dotándolos esos carriles al transporte público a la bicicleta que tiene que penetrar en la ciudad de una forma más masiva y a la permeabilidad que tienen que tener todas esas calles para conectar los espacios distintos y que los peatones puedan circular los itinerarios peatonales son cadenas de movilidad y por lo tanto cada uno de los eslabones es importante la Plaza España no solamente es un espacio estancial sino que también es una de las cadenas de los eslabones de esa cadena de movilidad que necesita tener conexiones en este momento cada vez que vamos a Plaza España tenemos que cruzar muchos carriles de transporte motorizado para poder acceder hay que quitar hay que hacer más permeable cualquiera de las calles que están en el torno de la Gran Vía y se puede hacer sin obra el apartamiento de Plaza España bueno yo creo que ahí no va a haber disqueplancia sino que todo el mundo creemos que esa oportunidad que da la concesión puede ser las plazas que están en rotación pueden ser transformadas en residentes y esa es una solución buena para todos los vecinos porque van a tener en un radio de cobertura peatonal su plaza de estacionamiento sin necesidad de obra yo creo que está efectivamente tengo que acabar creo que está ya todo más o menos dicho hay que bajar la velocidad no más de 30 kilómetros a la hora y en relación a la participación pues yo veo que hay que sumar algo más a este proceso de participación de consulta que no puede quedarse solamente en esto yo creo que a esta consulta que vais a sacar una información importante hay que sumarle una participación más directa de la población del plano de donde estábamos dirigiendo como se hacían las autopistas en Manhattan hay que pasar a un plano que se puede poner en medio de la plaza donde niños personas de todo tipo mayores mujeres comerciantes todo tipo de gente dibuje en ese plano su idea y su sueño de la plaza de España muchas gracias muchas gracias voy a dar paso a Susana Canogar Mackenzie es arquitecto paisajista Susana Canogar realiza estudios de grado en la Universidad de California en Berkeley donde obtiene el máster en arquitectura de paisaje en 1993 entre 1998 y el 2004 ostenta el cargo de vicepresidenta y luego presidenta de la Asociación Española de Paisajistas donde se dedica a buscar un mayor reconocimiento de la profesión en el 2001 funda el estudio SC Paisajismo grupo multidisciplinar dedicado a realizar y ejecutar proyectos de paisaje como directora de paisajismo del ámbito ciudad aeroportuaria parque de Valdebebas en Madrid ha coordinado el paisajismo y diseño urbano del ámbito desde las primeras fases de planeamiento y fue directora técnica del concurso internacional de ideas para el parque central de Valdebebas en 2009 en la actualidad es socia directora del estudio Evergreen paisajismo en Madrid adelante muchas gracias bueno pues buenas tardes yo acudo aquí como representante de la asociación española de paisajistas y bueno pues yo quisiera agradecer al ayuntamiento y también aquí al colegio de ingenieros haberme invitado aquí esta tarde para dar nuestro punto de vista sobre este proceso para aquellos que no conocen de qué consiste la profesión de paisajismo pues nosotros nosotros aportamos diseño ciencias sociales y naturaleza a los proyectos urbanos y la sostenibilidad está en el ADN de nuestra profesión bueno yo recién aterrizo un poco en este proceso pero sí que me gustaría decir que estamos encantados de poder aportar nuestro granito de arena a la futura remodelación de la plaza de España bueno sobre la plaza de España esta primera impresión que he tenido después de pasar mucho tiempo sin visitarlo y que recientemente he vuelto para bueno empaparme de ello antes de venir aquí efectivamente es un lugar que tiene un lugar especial en el corazón de los madrileños es como una nostalgia que se tiene por un lugar de encuentro efectivamente un lugar donde habitualmente uno se iba a encontrar con la pandilla o con los amigos pero la verdad es que volver ahí con otros ojos te demuestra pues que es una plaza cansada y desgastada y que desde luego tiene un mucho mayor potencial para servir a la ciudad y a sus ciudadanos y que merece ser un ejemplo de cómo abordar los espacios degradados en el centro de la ciudad me gusta oír que bueno pues este proceso tal y como lo explicó José Manuel bueno pues es un proceso un poco que lleva un poco a explorar el modelo de ciudad que quiere impulsar este ayuntamiento y efectivamente no se entendería el no abordar algunos de los grandes retos de la ciudad en este proceso de la plaza de remodelación de la plaza de España desde el punto de vista ambiental tenemos un gran problema de calidad de aire en esta ciudad que necesita medidas drásticas tan drásticas probablemente como excluir a los vehículos contaminantes de parte del centro de la ciudad para potenciar ese excelente transporte público que tenemos y también el transporte alternativo y también de hecho hay que potenciar los itinerarios a pie la plaza de España está acercada por el tráfico como han dicho las personas que me han precedido que no solo afecta la calidad del aire el nivel de ruido la seguridad sino también actúa como una barrera ante la posibilidad de una mayor interacción de la plaza con los edificios que lo rodean este tema sin duda tiene que ser resuelto en todo este proceso de alguna manera la plaza de España parece que está ligada a la recuperación de los edificios a su alrededor pero la regeneración también puede florecer a partir de la misma remodelación de una plaza y siento tener que volver a recortar ejemplos de Nueva York pero bueno soy también de madre americana y bueno miro mucho a cosas que ocurren en Estados Unidos porque de hecho la arquitectura del paisaje es una profesión que nace en Estados Unidos y este caso me recuerda mucho a Bryant Park en Nueva York tanto por el tipo de espacio público como por el tamaño esta plaza que se considera histórica en Nueva York data de 1857 me parece se remodeló en los años 90 porque tenía problemas de crimen y venta de droga los negocios y la gente ya han vuelto paulatinamente y se ha convertido en un parque de gran vitalidad donde a diario la gente acude a comer a la hora del almuerzo y también a eventos y actividades durante todo el fin de semana en la actualidad Bryant Park alberga multitud de locales para restauración y comercio y el alquiler de oficinas se ha disparado a su alrededor la remodelación de la plaza de España puede en sí generar esta parte de la ciudad en realidad yo vengo aquí a hablar sobre las redes de los espacios verdes en Madrid la red de espacios verdes en Madrid y cómo la plaza de España se tiene que entender como parte de esta red de espacios verdes en una futura remodelación debería tener un gran peso lo verde no se trata sólo del valor ornamental de las plantaciones y del arbolado se trata decididamente apostar por un componente cada vez más importante en nuestras ciudades se trata de una de las infraestructuras básicas de la ciudad el arbolado urbano en particular produce oxígeno absorbe CO2 atrapa las partículas en suspensión en la atmósfera aumenta la humedad ambiental reduce varios grados la temperatura estival en su entorno los alcor que es mismamente los árboles pueden absorber y filtrar las aguas pluviales y formar parte de un ciclo de gestión del agua sin olvidar que los árboles también sirven de hábitat y refugio para la escasa fauna que encontramos en el centro de la ciudad los árboles son nuestros aliados en la ciudad y nos ayudan a luchar contra los efectos del cambio climático pero para que los árboles prosperen y cumplan su cometido en la ciudad hay que tener en cuenta las necesidades de los sistemas radiculares y proporcionar la tierra al espacio el denaje adecuado de especial importancia cuando se trabaja sobre la cubierta desde luego el arbolado de la plaza de España está ahí pero es mejorable en Madrid a menudo se han plantado especies inadecuadas por la falta de criterio en el pasado no hay que tener miedo a renovar también algunos de estos árboles para tener en cuenta el tamaño final el interés estacional la necesidad de aumentar la biodiversidad en el conjunto de la ciudad y evitar especies que producen alergias como el caso del plátano que está ahí representado Madrid hace alarde de sus zonas verdes y de ser una de las ciudades con mayor número de árboles de alineación pero no se trata solamente de cantidad sino de mejorar la calidad en este respecto yo quisiera hablar también ahora un momento sobre la conservación y gestión de las zonas verdes la conservación de los espacios públicos es esencial para que el patrimonio verde de la ciudad prospere y llegue a cumplir su función ambiental y ornamental los presupuestos para la conservación de las zonas verdes en Madrid como en tantos otros sitios se han reducido drásticamente y se han diluido en macrocontratos de conservación que llevan a la calidad de la jardinería pública que se haya empobrecido es importante que en el proceso de gestar este nuevo espacio público se tengan en cuenta las implicaciones para la futura conservación y así evitar que se deteriore una costosa inversión como ha ocurrido en Valdebebas no se trata de bajar el listón de las intervenciones para reducir los costes de mantenimiento sino prever los medios necesarios los mecanismos como se van a costear y gestionar estas nuevas zonas verdes en algunas ciudades del mundo se están incluyendo en los parques elementos generadores de recursos tales como restaurantes mercados ferias y más recientemente en Inglaterra un proyecto que busca sinergias entre pequeños negocios y parques llevando a la creación de espacios para co-working dentro de un parque londinense ¿por qué no? si están bien planteados estos nuevos núcleos de actividad también pueden enriquecer la experiencia de un parque o de una plaza pública volviendo brevemente a Bryant Park en Nueva York en 1980 se funda la Bryant Park Corporation una entidad privada sin ánimo de lucro para renovar financiar y operar Bryant Park la cooperación se financia con ingresos de eventos y concesiones y también por la contribución económica de los negocios alrededor de la plaza todos salen ganando la cooperación se encarga de seguridad servicios de limpieza mantenimiento de las paderas plantas flores así como la provisión de equipamiento y la programación de múltiples actividades a lo largo del año es un parque visitado y disfrutado por 6 millones de personas al año y uno de los espacios públicos más vibrantes que conozco y de hecho he traído aquí un programa de todas las actividades que tienen a lo largo de un verano en Bryant Park es realmente tremendo desde juegos conciertos clases de música de idiomas yo incluso me tomé unas clases de malabarismo es decir este es el tipo de espacio que a mí me gustaría por lo menos ver en Madrid desde luego la plaza de España yo creo que tiene vocación de ser algo así bueno un gran concurso internacional de ideas desde luego es una oportunidad de atraer talento tanto local como internacional para ayudar a ver el potencial de un espacio desde otros rismas y experiencias pero también existen otras fórmulas intermedias sin duda un buen equipo de proyectistas puede hábilmente incorporar la memoria histórica del lugar en un proyecto y encontrar una solución que además refleje los anhelos de los ciudadanos y no se trata de tirar la casa por la ventana como ha dicho Pilar Vega afortunadamente parece que han pasado esos tiempos donde el urbanismo era confundido a veces con protagonismo se trata de hacer lo que necesita este lugar en este momento concreto en la historia de nuestra ciudad bueno desde la asociación de paisajistas brindar nuestra ayuda en este proceso consideramos de gran importancia la presencia de paisajistas en la composición de un equipo de proyecto para tener en cuenta estos temas que he destacado y también me gustaría pensar que un jurado pudiera también tener la participación de un paisajista para poder identificar estos temas de importancia respecto a las zonas verdes en todo caso agradeceros escucharme y bueno pues estar encantada de seguir hablando de estos temas que creo que son muy importantes para el futuro de la plaza de España muchas gracias hemos estado a límites del tiempo Susana y yo bueno van cayendo ideas van cayendo ideas si soterrar si renovar árboles si evaporar el tráfico si la plaza de España es hija de su entorno y responsabilidad de todos tenía un objetivo que era que nos quedara cuando menos una hora para el debate de aquí y en el colegio son estrictos con eso lo sufro en algunas ocasiones a las 9 nos echan seguro así que estamos son las 8 menos 12 no os digo nada Iván Iván Villarrubia desde hace algún tiempo mis vecinos son así escuchamos que quien se sube en una bici en Madrid acaba convirtiéndose sin remedio en un activista nadie mejor que Iván Villarrubia para demostrarlo es arquitecto urbanista decidió comprar en 2008 una bici cuando su empresa haya cambiado de ubicación y entonces descubrió que cada trayecto suponía reinventar la manera de entender la ciudad fruto de ello fue una recopilación de calles tranquilas para empezar a moverse con el tráfico que acabó llamando la atención del blog En Bici por Madrid desde esa plataforma se ha dedicado a recopilar las iniciativas y diagnósticos que cientos de ciudadanos como él hacen de esta ciudad cada vez hacen que en esta ciudad cada vez más se suban a una bici se suban a una bici gracias voy a hablar de Paz España desde el punto de vista de quien va montado en una bici y recorre los tres recorridos fundamentales al revés ¿está como va? no ¿está en el F5? ¿está en el F5? no sé muy bien a ver o si o si no vale pues este Gran Vía otro más el Cuestón de San Vicente más que la Cuesta y el tercero Bailén de estos tres recorridos me gustaría preguntar ¿qué los ha recorrido en bicicleta en la sala? por favor entiendo entonces que el 60% restante les voy a contar algo que realmente no saben que es la experiencia de circular en bici por ahí los que sí lo han recorrido pueden ir a la cafetería porque lo que voy a contar ahora pues ya lo saben por experiencia propia bueno hay alguna novedad por ahí que igual les puede interesar pero vamos no me enfado si alguien se quiere ir bueno para los que no hayan ido nunca en bicicleta por ahí son tres itinerarios realmente horribles vamos a empezar por el primero el de la Gran Vía que quizás es el que es más fácil de interiorizar desde el punto de vista de quien no ha montado una bici que es lo que pasa por ahí les recuerdo simplemente que independientemente de lo que luego la gente les dé la gana de hacer la bicicleta en el caso de Gran Vía no puede ir por la acera no puede ir por el carril bus tiene que ir por ese segundo carril que de vez en cuando pues tenemos la suerte de que tiene pocos coches y es cuesta abajo pero Gran Vía es una de esas extrañas avenidas que se coja en el sentido que se coja siempre es cuesta arriba es una me maravilla es una especie de extraña la situación lo más normal pasa es que lo que suceda sea esto que lo tengamos cuesta arriba que tengamos el carril bus al lado que nos multen con 120 euros si no recuerdo mal si se usa el carril bus o la acera y que tengamos que comernos un atasco que la bicicleta no provoca pero del cual el ayuntamiento considera que no se le van a dar privilegios por ir por el carril bus de otras maneras no hay que preocuparse porque me ha costado mucho encontrar una imagen así en el cual se vea la Gran Vía atascada y el carril bus libre lo normal es esto que el carril bus sea como se ve a la derecha una fila de coches de taxis atascándola entonces realmente no tiene ninguna utilidad tener privilegios para circular por un otro carril la situación es realmente infernal en el caso de la cuesta de San Vicente el tráfico es bastante más fluido y ahí casi es peor que te pille una situación que suben a una velocidad que rara vez cumple los mínimos los máximos legales de 50 km por hora así que casi es mejor la imagen esta de los coches parados porque por lo menos la bicicleta puede integrarse con el tráfico a una velocidad que no siente como con el corazón en el puño en todo caso también una situación bastante desagradable en el análisis del ayuntamiento que pueden leer en la página de CIDE Madrid sobre cómo está el tema de la bicicleta comentan como una de las facilidades el caso de la M10 es decir el recorrido que va por Pintos Rosales la calle Bailén en el cual se han instalado unas señales que son esas que ven ahí que casualmente Google ha filmado con un ciclista encima que son esas señales de 30 con la bici para indicar que por ahí la bicicleta para recordar que por ahí la bicicleta puede circular igual que por cualquier otra calle pero ahí se recuerda y en otras calles no esto que en principio da más facilidad y además en un tramo que es el único que no tiene pendiente de todas estas combinaciones alrededor de Plaza España resulta que acaba siendo el más infernal de los tres y ahora veremos por qué según vamos avanzando quien ha dejado educadamente el carril bus a la derecha ocupando el ciclocarril que le indica el ayuntamiento se encuentra con que el ciclocarril acaba y le desplaza uno más a la izquierda ¿por qué? porque los dos carriles de la derecha desaparecen para meterse hacia Príncipe Pío en una configuración propia de una autopista más que de una ciudad pero si seguimos un poquito más resulta que el siguiente carril también desaparece la señalización e indica que hay que ir otro carril más a la izquierda ¿por qué? porque si seguimos de frente nos metemos ahí abajo a la cuesta de San Vicente cuando realmente lo que quiere alguien que va en bici es llegar a ese ese es el maná prometido que es el único tramo en el cual no tienes salidas extrañadas a la derecha y que además desde que el ayuntamiento ha puesto unos semáforos es muy fácil de recorrer curiosamente es el que tiene más aspecto de autopista visto desde fuera pero desde un punto de vista de la bicicleta ya es lo más fácil posible luego se llega a la plaza de oriente que ya sería el remanso de paz pero o está prohibido ir en bicicleta por ahí así que ese es el resultado de los tres recorridos que hay bueno desde en bici por Madrid una de las cosas que comentaban aquí en la reseña y que hemos hecho es la de la localización de itinerarios tranquilos es decir si son tan horribles ¿qué alternativas hay para que la gente pueda evitar plaza España? aquí ven todos los itinerarios posibles de la zona que expresamente evitan meterse por esos tres itinerarios que acabo de marcar yendo por calles muy tranquilas como la calle Pez pues Martín de los Heros estas si las conocen intuitivamente aunque no monten en bici pueden entender que es mucho más fácil ir por Martín de los Heros o por la calle Pez en bicicleta que ir por Gran Vía o por la cuesta de San Vicente y es una cosa que hemos comprobado que funciona bastante bien estas recomendaciones de calles secundarias a diferencia de lo que comentaban aquí los ingenieros sobre la necesidad de jerarquizar el tráfico la bicicleta también es tráfico y su manera de funcionar no funciona por capilaridad jerárquica no hay unas grandes arterias y unas venas capilares a menos de que se le fuerce con un diseño de infraestructuras que fuerza las bicicletas a ir por calles arteriales y que luego se distribuyan en los recorridos finales como hace un coche si no se hace nada que es el caso de Madrid en el que nunca se ha hecho nada con respecto a la bici lo normal es lo que pasa a la derecha que es que la gente utiliza tanto los recorridos gordos que se pueden reconocer de Castellana y Príncipe de Vergara como esas calles intermedias que son las señaladas en este plano de calles tranquilas a un 50% es decir se prefieren tanto unas como las otras hay gente que prefieren ir por el lado tranquilo dando un poquito más de revuelta otros prefieren ir por la vía rápida aunque tengan más tráfico pero digamos que esa es la distribución normal ¿qué es lo que pasa cuando vemos estos mismos gráficos de rutas superpuestas en Plaza España? lo siguiente que la gente pasa olímpicamente de las recomendaciones que le hemos hecho y prefieren irse por la cuesta de San Vicente por Gran Vía y por Bailén hago una anotación esto de aquí lo que están viendo son alrededor de 500 rutas no, perdón 500 voluntarios que han ido filmando con GPS sus rutas hay alrededor de 4.000 rutas aquí en dos plataformas distintas que las hemos superpuesto así gráficamente para que se pueda ver la huella ciclista que hay ahora mismo en Madrid es decir lo que está pasando en el centro de Madrid con la bicicleta no es una anécdota hay ya suficientes huellas como para saber por dónde se está moviendo la gente y la gente está utilizando esos caminos claro ¿qué pasa? ¿que la gente no encuentra dificultades? sí, las encuentra y ahora vamos a ver en pequeño detalle qué es lo que pasa cuando se meten por ahí en el caso de Plaza España ven cuando se hace un poquito de zoom a los recorridos tienen esta poca definición pero si se puede intuir este quiebro que se hace por aquí que realmente es lo que está pasando en la imagen de la derecha que la gente está utilizando la acera y el paso de peatones para meterse por la calle de ganitos para evitar Gran Vía anotación en esa esquina el SAMUR nos ha pasado ya registros de 12 accidentes con su intervención en los últimos 3 años la gente que va por calzada no tiene esos problemas la gente que sale por la acera tiene coches que giran a la derecha con un semáforo ámbar intermitente que no se espera a una bicicleta aparecer a esa velocidad ojo con ir por las aceras por peligro segundo caso la cuesta de San Vicente si ven también las huellas ciclistas verán que muchas de ellas hacen una curvita otras van rectas los que hacen una curvita son los que están prefiriendo irse o bien por el carril bus o bien por la acera que lo cual es lo que de manera lógica pues haría la gente que no quiere dir con este tráfico y menos cuesta arriba irse por uno de estos dos caminos en el caso tercero de Bailén vean esos meandros que hay a la izquierda de la calle Bailén que en la foto aérea realmente lo que indican es que la gente para evitar todas esas situaciones de cambios de carril y salidas de autopistas la gente está prefiriendo un recorrido peatonal que hay un poco separado de la calle Bailén es decir se están dando ambas circunstancias los que se meten por la calle principal pero ante la falta de alternativas por calles secundarias porque es que realmente el campo del Moro está bloqueando cualquier tipo de alternativas en muchos cientos de metros a distancia y cuesta encontrar alternativas en otros sentidos al final la gente se busca alternativas pues por aceras básicamente lo que nos marca esto es que las cuestas realmente no son tal problema porque realmente nosotros hemos identificado 11 itinerarios mucho más suaves que la cuesta de San Vicente pero la gente al final prefiere ir en línea recta a pesar de comerse una cuesta de un 8% y es una cosa que igual ahora mismo a los que no montan bici les parece inasumible que solamente para deportistas pero esa cuesta el 8% es básicamente la misma pendiente que tiene este tramo de Gran Vía hasta Callao esto es el día de la fiesta de la bici y esos circulitos que hay ahí son niños que llevan 15 kilómetros recorridos y que están subiendo la cuesta sin ningún problema es decir no es tan terrible un 8% quizás la duda que nos quepa sea esta es hasta qué punto somos capaces de que en unas circunstancias límite es decir por ejemplo yendo con un niño seamos capaces de circular entre esa maraña de tráfico decía Pilar Vega como una propuesta de Gran Vía dice hombre si se corta el tráfico por ejemplo se deja nada más que autobuses se deja un carril para bici ese problema de las invasiones de las aceras lo eliminaríamos evidentemente pero se puede llegar a una perversión y es volviendo a esa imagen de la cuesta de San Vicente se puede llegar a la perversión de tener esa acera ocupada por bicicletas porque el ayuntamiento haya construido un interior por ahí y seguir teniendo el mismo horror de coches subiendo por la cuesta de San Vicente para mí el verdadero reto es lograr que esa madre con ese hijo sea capaz de subir la cuesta de San Vicente entre medias de los coches y que note que el tráfico sea tan calmado que no le haga falta tener que buscar un carril bici en ese momento significará no solo que las bicis han ganado sino que todos los vecinos han ganado porque la cuesta de San Vicente y Gran Vía y Princesa y Bailén se han convertido en calles realmente amables para estar y no en autopistas muchas gracias gracias bueno pero te queda uno detrás no creas que era su último bueno yo creo que cuando yo empecé la carrera se notaba ya un cambio radical en lo que era la ingeniería civil con su relación con el medio ambiente que llegó en los años 80 y en los 90 a algo que evidentemente ya no podía volver y dar marcha atrás la crisis sin lugar a dudas nos ha dejado en esa situación para el resto de la eternidad jamás nos olvidaremos de nuestra forma de ser ni del medio ambiente cuando seamos ingenieros de caminos y ahora hablo desde este entorno y por qué digo esto bueno porque uno de los máximos exponentes que nos va a dar paso al debate sin ninguna duda es Miguel Álvarez Miguel Álvarez tiene una página web que es ingeniero de caminos de esta nueva juventud que nos viene recordando porque nunca podremos olvidar forma parte del colectivo Nación Rotonda está dedicado a la divulgación de temas relacionados con el transporte y la movilidad en relación con el urbanismo y la ordenación del territorio les animo a que visiten la página pues iremos Miguel es tu turno bueno pues muchas gracias muchas gracias al ayuntamiento y a la demarcación por organizar este este acto que me parece esencial y enhorabuena de hecho al decano Miguel Ángel Carrillo por participar y fomentar la participación de nuestra profesión en este tipo de debates que es un poco lo que yo venía a hablar evidentemente mi currículum yo se lo había dado al moderador muy breve él ha tenido la deferencia de engrosarlo pero yo lo mantenía breve con esa idea con la idea de ir directos y de alguna manera darnos cuenta que en los tiempos en los que estamos todo va muy rápido y es muy difícil transmitir y divulgar lo relacionado con nuestra profesión entonces pasa una cosa que es que yo con este currículum tan exiguo o otros compañeros que veo por aquí sentados como otro blog que se llama Ecomovilidad pues resulta que son últimamente las fuentes a las que los medios acuden cuando temas relacionados con nuestra profesión están de alguna manera en las noticias ¿no? Entonces ¿por qué está pasando eso? ¿por qué no acuden a personas pues como por ejemplo veo aquí al profesor Rochi que fue profesor mío y que evidentemente tiene un conocimiento técnico muchísimo mayor del que pueda tener? Pues quizás de alguna manera por el momento en el que vivimos ¿no? por cómo funcionan los medios cuál es esa urgencia esa capacidad que tienen los periodistas de encontrar a gente a la que acudir para que les sirvan de referencia para sustentar sus artículos y que bueno pues no se toman el tiempo necesario quizás para encontrar cuál es la persona que más sabe de un tema sino que básicamente van a las redes sociales que es un poco la manera en la que ahora se mueven estos temas encuentran a alguien que está trabajando estos asuntos y les preguntan y entonces ejercen de caja amplificadora pues por ejemplo nosotros en nuestro colectivo hace unos meses a raíz de uno de los primeros atascos que hubo en esta legislatura de la actual alcaldesa escribimos una serie de tweets contando un poco de manera muy somera cuál es la situación en Madrid en cuanto a reparto modal velocidad de operación de los autobuses en fin ese tipo de cosas pues que de alguna manera se volvieron como se dice ahora virales hubo más de 50.000 personas que lo vieron lo cual aquello el país directamente lo transcribía tal cual nuestro análisis que luego iba a la televisión etcétera etcétera ¿no? ¿A dónde quiero ir con todo esto? Donde quiero ir es que creo que es importante el papel que tenemos que de alguna manera los ingenieros de caminos y el colegio de caminos en tomar darse cuenta de cómo funcionan ahora mismo los medios o el debate público en torno a este tipo de temas y bajarnos de alguna manera de ese rigor que por supuesto es necesario tratar los temas con la complejidad o con la seriedad que lo han hecho mis compañeros de la mesa y de alguna manera bajar un escalón y ser más quizás divertidos aunque suene aunque pueda sonar sorprendente o ser más amenos perder un poco de ese rigor o de esa gravedad que exige el desempeño profesional y transformarlo en alguna manera en una levedad una simplificación no quiero decir simpleza para conseguir que nuestra voz se escuche y de alguna manera era un poco una reflexión que venía a traer yo creo que la demarcación ha hecho un gran esfuerzo en este sentido con actividades como la semana de la movilidad o como puede ser este mismo evento donde estamos participando en la sociedad de la ciudad y en los proyectos que se producen pero bueno dejo ahí esa reflexión que yo estoy seguro que Miguel Ángel Carrillo tiene muy en cuenta en cuanto a lo que se ha dicho de la plaza en sí misma pues estoy bastante de acuerdo con casi todo simplemente quería comentar dos apuntes muy rápidos para dar paso al debate lo antes posible que yo creo que es lo interesante en marcar esta actuación dentro del plan de movilidad urbana sostenible que el ayuntamiento aprobó en la anterior legislatura y que es un plan que no sé si conocéis pero que cifra se marca un objetivo un objetivo bueno no vinculante pero de alguna manera definido de una reducción del 25% del transporte en vehículo privado para el año 2020 estamos hablando de medio millón de viajes es decir es un objetivo muy ambicioso y que yo creo que cualquier tipo de intervención que se realice en la ciudad debe de alguna manera porque entiendo que el actual equipo municipal acepta y de alguna manera hace suyo ese objetivo del plan de movilidad urbana sostenible y que en este caso pues por ejemplo en la plaza de España debe debe de alguna manera tenerse en cuenta por lo menos en el desarrollo de lo que finalmente se decida eso por un lado con lo cual creo que el análisis que han hecho Tomás y José Javier y por supuesto el resto de integrantes de la mesa iban en esa línea y quería un poco simplemente dar una pincelada sobre lo que comentaba lo que comentaba Carlos en cuanto a cerrar la gran vía y que nos contaba José Javier que la gran vía actualmente tiene una IMD de 52.000 vehículos creo que es otra de las cosas que tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad dejar de hablar de IMD y analizar esos 52.000 vehículos que pasan por ahí de otra manera de memoria cito los datos creo que el desglose de esos 52.000 vehículos son 26.000 vehículos privados coches unos 16.000 taxis creo que son unos 8.000 vehículos pues furgonetas general de carga y descarga y unos 2.000 autobuses no sé si la suma da pero vamos más o menos son esos los números con lo cual en un primer momento podríamos pensar que la mayor parte de la gente que usa la gran vía son vehículos privados pero cuando nos vamos a ese número si lo miramos en términos de personas pues pensemos que de esos 16.000 taxis según estadísticas del Ayuntamiento de Madrid el 60% de los taxis van vacíos y se puede ver de hecho cualquiera que vaya a la gran vía puede ver esa cola de taxis esperando a coger a alguien la ocupación media en el Ayuntamiento en el interior de la M30 creo que anda en vehículo privado en 1,1 1,2 ocupantes por vehículo con lo cual esos 26.000 pues se quedan en unas no llegarán a las 30.000 personas mientras que esos 2.000 autobuses que tienen una capacidad de 100 personas por autobús pero creo que la ocupación media de un autobús en la MT anda en torno a las 50 personas pues ya nos está dando no sé si estoy haciendo la cuenta bien unos 100.000 personas es decir que esa gran vía que todos tenemos en la cabeza como un viario eminentemente para el vehículo privado y que cortar el paso del vehículo privado podría suponer un colapso en la ciudad cuando miramos realmente los datos no en términos de IMD sino en términos de personas estamos viendo que el porcentaje de personas que lo utilizan en un coche es mínimo que el número de personas que lo utilizan en un autobús es entre 4 quizás más que el número de personas que van en coche y en toda esta cuenta por supuesto no estoy teniendo en cuenta los peatones que son también usuarios de esta vía y que ahora mismo mi percepción es que en casos precisamente con la apertura del centro comercial Primark hay un problema de capacidad en términos peatonales con lo cual creo que es interesante también que empecemos a mirar todos estos números con los que estamos acostumbrados a trabajar de otra manera que pasemos un poco de los coches a las personas y que entonces quizás muchas de las ideas que estamos lanzando en esta mesa pues no parezcan tan rompedoras o tan revolucionarias y no que parecerán de mucho más sentido común y si me deja si me queda un minuto y si no me queda no pero si me queda un minuto quería un poco que al principio bueno primero que se me ha olvidado respecto a lo que he contado Iván un pequeño detalle que es importante y que él no ha contado pues probablemente porque no es ingeniero es que la junta longitudinal del asfalto en esos carriles pues lógicamente se hace desde el punto de vista del coche que queda entre las ruedas del coche el problema para el ciclista es que le queda exactamente por donde él va rodando y no sé si les prueba alguna vez a rodar con una bicicleta por encima de una junta longitudinal de asfalto es bastante complicado y luego quería un poco sobre lo que ha comentado el concejal Pablo Soto en cuanto a la innovación que supone este proceso le quería soltar una pequeña cosa de que realmente no es tanta innovación yo en mi experiencia internacional he trabajado muchos años en Estados Unidos y en Australia y creo que no es tanto una innovación es una innovación por supuesto para la ciudad pero no es una innovación a sentido global sino lo que creo que estamos haciendo es ponernos un poco al nivel del mundo anglosajón en cuanto a la intensidad de los procesos participativos y la inclusión en la cultura tanto a nivel técnico como ciudadano yo recomendaría a cualquiera que la quiera ver la página web Sidney Have Your Say Sidney Ten Tu Voz que es la página oficial del portal de participación de la ciudad de Sidney en Australia que para mí es un referente a nivel mundial donde un día como hoy pueden estar abiertos más de 25 procesos participativos de todo tipo cuando vives en Sidney llega de repente a tu casa una carta de la ciudad de Sidney donde te cuentan que en la calle Pelton que queda tres manzanas de tu casa se van a cambiar los báculos de las farolas y se te invita tal día a ver una exposición de los modelos de báculos que se van a para que usted opine o puede haber cuando se está haciendo un túnel una campaña de sondeos y entonces las cajas con los testigos se presentan en el Polideportivo Municipal no tanto ya por la participación en sí para que evidentemente nadie tiene que opinar allí qué tipo de tuneladora o qué escudos va a usar sino simplemente para incluirlo en procesos donde son representantes de ingeniería civil donde van allí participan se educa y se informa a la gente sobre las consecuencias y sobre ese tipo de cosas en otro tipo de actividades que de alguna manera creo que es un poco hacia donde yo entiendo que esto es el arranque de lo que queremos hacer y eso es de alguna manera un poco a donde creo que queremos llegar y que por supuesto en ese camino que nos queda por recorrer este tipo de eventos son fundamentales y yo espero y estoy seguro que el Colegio de Ingenieros será parte fundamental necesaria y seguro que encantada de participar en este tipo de cosas gracias bueno pues comenzamos el debate supongo que habrá por allí algún micrófono ahora lo vamos pasando tenéis allí al fondo os pediría por tener ánimo en el sentido de la pregunta que os presentarais lo más brevemente posible por supuesto y abriremos turnos de réplicas y tal por dar tiempo a que vayamos pasando ya que os penséis las preguntas si que os quiero leer dos preguntas de la encuesta directamente para que entendáis la posibilidad de influir en este proceso una de ellas es que actuaciones crees que son necesarias respecto al tráfico en el entorno de plaza de España que creo que viene al celo de lo que estamos hablando aquí entre ellas la respuesta es no quiero dar pistas pone crear un carril bici hay otras evidentemente y la otra es que crees que hay que hacer con el paso elevado de Bailén en términos de movilidad de medio ambiente todo lo demás hola buenas tardes por ahí una pregunta empezaba bueno justo iba a empezar con esta última pregunta porque creo que casi todo el mundo que ha hablado pues se ha escurrido el vulto de decir que se debe hacer con el paso elevado creo que demoler eso pues será 10 millones de euros pero claro la plaza de España no cambia si no se demuele el puente yo le hace un par de semanas le preguntaba en un foro de debate el alternativo a Feliz Arias y a Nines que estaban por allí que qué harían ellos con el paso elevado y por supuesto decían que demolerlo enmarcándolo dentro de un plan de movilidad por supuesto que puede ser el que hay pero efectivamente si lo vemos desde la cota alta pues parece que la continuidad de las zonas verdes está muy bien pero a poco que te bajes a las cotas de las viviendas a la fachada sur o que entres por la cuesta de San Vicente pues ves que aquello es un bodrio que como pasaba con el escalista y la tocha debería desaparecer posiblemente cueste 10 millones de euros pero de ahí debe nacer yo creo la propuesta de templado de tráfico es decir el tráfico tiene que pararse ahí en esa glorieta y por supuesto con medidas de apoyo a Gran Vía pero yo diría que estamos en una escuela de ingenieros el otro día en la escuela de arquitectura tampoco se habló en concreto del puente yo preguntaría bueno por supuesto a la paisajista no sé si se dio la vuelta y al experto de nación rotonda y a alguien más y a todo lo que quiera contestar qué harían con el puente porque creo que aunque no haya que demolerlo el primer año pues cualquier plan de actuación en Plaza de España debe considerar qué hacer con el puente luego otros otros temas que quería plantear era un poco en cuanto a la participación como decía Pilar Vega la participación digital está muy bien pero quizá debería complementarse y todavía estáis a tiempo con una carpa in situ la semana que viene que esté una semana allí por lo menos por lo menos que se vea que hay un debate abierto y que yo creo que a lugar porque pasar todo a los ordenadores me parece que la gente o sea para gente muy militante muy activista vale pero en general no es un proceso participativo que llegue a todo el mundo y quería también plantear antes de que se acaben los procesos estos de participación ver si a los dos concejales sobre todo el concejal de urbanismo preguntar si tenéis ya alguna idea sobre qué tipo de concurso porque claro el pliego va a mandar si se piden tres paneles o veinte paneles pues claro va a ser un concurso abierto a más gente a más ideas o a menos ideas y a más grandes estudios entonces yo pediría que fuerais avanzando algunas ideas si las hay pues claro abres Madrid participa o Madrid decide y tal y ahí ves la encuesta pero no sabes nada de qué tipo de concurso y qué tipo de jurado va a haber señora paisajista tiene la palabra bueno la verdad es que con respecto al tema concreto del puente la verdad es que efectivamente el tema económico es un tema un poco que ya se ha suscitado y que pesa mucho en todo esto pero también es verdad que sí que parte de este proceso debería de ser realmente hacia donde vamos con todas sus consecuencias y efectivamente sí hay que eliminar hay que mejorar todo el entorno con una medida drástica pues a lo mejor no será de prioridad uno sino pues con el tiempo se acometerá yo creo que es muy importante tener un plan de inversiones como parte de todo esto y bueno pues efectivamente yo el tema de la movilidad está tan implicado en todo este proceso de medio ambiente que realmente pues creo que es uno de los keys de las cuestiones pero que para eso se va a lanzar también el concurso entiendo yo para poder tener mentes brillantes que ayuden a buscar las mejores soluciones y que incluya también el tema económico y donde la inversión vale la pena hacerla para el futuro de la ciudad Pilar Vega quería hablar luego Tomás sobre sobre el túnel vamos sobre el puente o túnel el problema del túnel es que tiene mucho tráfico eso que está soterrado debajo de Magilén ¿os imagináis que no tuviera tráfico? el problema sería diferente ¿no? ¿por qué tiene que pararse en ese túnel Ángel? ¿por qué no en la propia M30 el tráfico? ¿para qué se ha soterrado la M30? ¿para qué nos hemos gastado tantos miles de millones de euros? yo creo que el tráfico tiene que quedarse en la M30 y no tiene que penetrar a la ciudad y ese túnel o ese puente o como lo queremos llamar que ya está ahí que fue una de las obras más demenciales que se ha construido porque cambia completamente la fisonomía de esa zona pues igual lo podemos reutilizar para otra cosa sin tráfico se puede construir actividades debajo ¿no? no pretendían hacer un centro comercial debajo de Plaza España porque no podemos aprovechar ese espacio para hacer actividades de todo tipo bien iluminado sin tráfico ya está los cimientos creo que no se van a caer entonces no lo sé es que gastarse 10 millones de euros en tirar eso en este momento de crisis económica no sé si es lo más prioritario Tomás por no eludir la respuesta yo entiendo que no se puede contestar si se debe de poner el puente sin haber previamente resuelto que intervención se hace y sin haber resuelto como ha dicho Pilar que que tráfico rodado va a haber en el entorno y de qué manera se va a resolver ahí habéis hablado de Nueva York en Nueva York hay ejemplos de reutilización de espacios ferroviarios elevados convertidos en parque no estoy diciendo que esa sea la solución tampoco lo que estoy defendiendo es lo que dije durante la intervención no se tomen decisiones aisladas analícese el problema en conjunto y véanse las consecuencias y después si no se encuentra una buena solución a lo mejor hay que poner el puente yo pienso que no que hay soluciones y no estoy de acuerdo con la calificación de demencial de esa hora ese puente se hace a la vez que otras intervenciones del estilo como Escalde de Atocha bastante más desafortunadas que esta yo esta intervención no la podría no la quiero calificar de demencial pero yo repito no es que no quiera contestar la pregunta es que no se debe contestar hasta que no se haya resuelto lo primero teníamos les voy a preguntar a los concejales porque les han hecho dos preguntas directas entonces podemos seguir por esta línea y guardarlo para el final o responde sobre la carpa pues Pablo ¿funciona mi micro? sí vamos a ver nosotros desde el ayuntamiento planteamos la participación digital no como un requisito para participar sino pues un poco como es el voto por correo es decir es un canal que nos permite de una manera muy eficaz y sin gastar mucho dinero que participe mucha gente pero todos los procesos que llevamos a cabo a través del portal se pueden realizar a través de vías físicas el cuestionario lo tenéis en papel lo hemos distribuido por todas las juntas de distrito hay 26 oficinas de atención al ciudadano además estoy viendo a un funcionario que puso en marcha ese despliegue territorial que tiene Madrid que se llama Línea Madrid además bueno los encuentros este debate es presencial los encuentros del Medialab fueron todos presenciales también estamos valorando la posibilidad con voluntarios y si es posible poner mesas de votación incluso en la propia Plaza de España para que bueno para que se difunda lo máximo posible nosotros desde el área estamos intentando con toda nuestra capacidad que todo el mundo se entere que si llamas al 010 y preguntas te informen que no solo en la página web o sea que en las pantallas del Metro de Madrid mientras vas en el vagón es posible que veas información al respecto estamos haciendo todo lo posible también enviando cartas a los vecinos y en fin bueno todo lo que se nos ocurre pero entendemos que es un reto en una ciudad en la que jamás ha ocurrido esto de que el ayuntamiento inicie procesos abiertos vinculantes donde lo que se pretende es que participe todo el mundo ¿no? Gracias Pablo José Manuel Sí en cuanto al concurso con independencia de todos estos procesos asociados que van a ir condicionando el resultado pero en lo que respecta en concreto al concurso se trata y es nuestro objetivo de que sea un concurso lo más abierto posible y por eso planteamos un concurso abierto internacional de ideas la documentación a presentar en la primera fase va a ser la documentación que sea capaz de hacer cualquier estudio de arquitectura e ingeniería que cuente con el requisito mínimo que hemos puesto que es que integren el equipo un arquitecto y un ingeniero de caminos como mínimo a partir de ahí ese equipo puede estar formado por supuesto por profesionales por gente de todo tipo de profesiones si nos parece importante que haya un arquitecto y un ingeniero de caminos por razones obvias luego es cierto que el concurso seleccionará al jurado a cinco finalistas y en esa segunda fase se planteará una compensación económica a estos finalistas a cambio de que lógicamente desarrollen una propuesta más definida a nivel de lo que podríamos entender como un proyecto básico pero como digo con una cierta compensación económica para que puedan compensarse ese trabajo y ya será como decimos la ciudadanía la que elija el resultado la que elija la propuesta ganadora pero el concurso tiene que ser lo más abierto posible asequible a todo el mundo que quiera participar cumpliendo esos requisitos mínimos que hemos fijado Había varias preguntas por aquí creo que estaba el primero luego era Luis luego Esteban que son los nombres buenas tardes soy agrícola ingeniero agrícola por presentarme soy paisajista de la asociación de paisajistas pero independiente entonces yo querría hacer mención a que en principio la plaza de España era una plaza verde que la hemos echado de plaza verde porque ya ni se respira y ni se oyen los pájaros nada más se oye la contaminación los ruidos de los coches y por lo tanto mientras no mientras queramos hacer esto pues no sé Susana Canogar pues que sabe en Valdebebas nos encontramos nos encontramos con que los niños que salían a jugar al parque de la plaza de España ya no están porque ya no hay niños allí hay oficinas alrededor y en la Gran Vía tampoco hay nadie nada más que comercios con lo cual quiero yo decir que mientras no y que pensemos todos en el tema de que mientras no echemos lo que nos hace que eso pueda ser verde y hacerlo verde porque es necesario poder respirar en Madrid yo he vivido en Princesa y luego he vivido pues en Londres y he estudiado en el río en el río Botany Garden en Kew entonces creo que cuando se hace un parque fuera es para que lo disfruten las personas aquí podrán bajar como en Londres las secretarias de las oficinas del alrededor a tomar el sol el día que o a tomar la sombra porque en Madrid te va más calor que en Londres pero que si eso se hiciese de alguna manera peatonal totalmente sería y metiésemos los coches por donde fuese o no entrasen o se saliesen como decía que fuese punto de salida podía ser una solución pero que yo estoy en pensar que no tiene una utilidad para familias puesto que no hay familias alrededor de la plaza de España hay oficinas y oficinistas y que lo que tenemos que pensar o comercios y lo que tenemos que pensar es o bien que sirvan para que vaya al comercio pero que vaya al comercio yo me acuerdo en Edimburgo hace unos meses que la calle principal que subió arriba Castillo pues es casi peatonal o sea que que no tiene por qué perfecta y en Viena o sea en todas las ciudades estamos aquí tenemos la M10 y con esto termino que es la primera que se hizo se debía pensar que de la M10 para adentro es para de la M10 para adentro ya no hay ciudadanos ya hay no hay ciudadanos no no hay familias quiero decir y por lo tanto lo que hay que hacer es para ese comercio y para esa gente que tiene despachos y que tiene oficinas o en la plaza del Callao yo no he visto bajar niños a jugar a la plaza ni en la plaza del Callao ni por la gran vía los llevas cogidos para no los pille un coche o no los coja una bicicleta pero que realmente no es que debíamos pensar más en verde y debíamos y yo estoy muy de acuerdo con Susana en que realmente había que pensar más en que se pueden cambiar variedades de árboles que el plátano no es el más aconsejable y que realmente se debía pensar en el árbol y dejar persistente también para que diesen sombra no solamente en verano sino que también en invierno tuviésemos sombra perdonad que me he retrasado un poco y ya paso a otro mi idea si queréis de todas formas al hilo de esto bueno un comentario para vamos a las intervenciones yo he sacado cuatro ideas de las propuestas bueno soy ingeniero de caminos de esta demarcación he sacado cuatro ideas que me parecen de gran interés que son las siguientes entiendo disminución del tráfico mecanizado una idea digamos muy relevante solución con poca inversión parece evidente en los tiempos que corren un aumento de accesibilidad en bici o en transporte público del que no se ha dicho nada o y recuperar la plaza para actividades lúdicas en cuanto a la disminución del tráfico creo que claro esto es evidente que no se puede hacer una solución y eso ha comentado alguno de los ponentes creo que Tomás y José Javier no se puede dar una solución razonable no se puede hacer digamos en movilidad no se puede hacer un zoom sobre una solución de la plaza cualquier solución que debe estar incorporado dentro del plan de movilidad urbana sostenible de Madrid con ese objetivo tan ambicioso pero tan importante de reducir el 25% en los vehículos privados que además debe estar incorporada en la estrategia de movilidad de la comunidad de Madrid que es un documento muy relevante donde las cuotas que tiene como objetivo el aumento de la cuota de transporte público con respecto al tráfico privado pero claro es evidente que una solución ni siquiera un planteamiento mínimamente riguroso o vamos a decir racional vamos a decir por no emplear el método la palabra rigurosa racional no puede solucionarse ni siquiera visualizarse únicamente mirando a los 45.000 metros cuadrados de plaza cualquier tema de movilidad con 70 y tantos mil vehículos que entran al día los 50 o 52.000 de IMD hay que analizarlo dentro del contexto del plan de movilidad aprovechando una oportunidad de actuación y al hilo de esto bueno lo cual solucionaría el tema es que el tema de movilidad es muy relevante porque quizá el tema más importante de Madrid no es la movilidad sino la calidad del aire Madrid tiene un programa muy serio de calidad del aire y eso solo tiene solución disminuyendo la cuota de vehículo privado es evidente cualquiera que lo analice es evidente que estamos por encima de los niveles de contaminación de manera sistemática y además esos niveles razonablemente me van a ir bajando en el tiempo a los niveles legales lo que he echado de menos es no se ha hablado de energía la energía evidentemente tiene que ver con la movilidad pero quizá sería una oportunidad y esto os comento al ayuntamiento para en los edificios que lo circundan establecer objetivos de edificación sostenible etcétera edificios venimos del acuerdo climático de París donde es evidente que vamos a una transformación muy profunda de la ciudad y la edificación sostenible hay algunas actuaciones pendientes donde deberían exigirse niveles digamos de consumo energético y de emisiones que no tienen no están necesariamente relacionadas de manera proporcional en los edificios circundantes donde se vaya a actuar yo creo que sería un tema que no sé si entra dentro o no del ámbito del concurso pero sería una oportunidad que no se debería perder la mayor exigencia a los edificios que lo circundan nada más gracias buenas tardes soy Esteban López ingeniero Caminos y consultor yo haría dos comentarios simplemente dado que uno de los temas que se ha hablado mucho sobre la integración de la Plaza España en conjunto de la ciudad en el ámbito del concurso en el tema a la hora de fijar el ámbito de actuación debería contemplarse y no dejarlo restringido estrictamente solamente a lo que es la Plaza España sino que es que se estudie bien cuáles serían las posibilidades de actuación desde el punto de vista del concurso esa es una cosa y la otra es en relación con lo que se ha comentado del puente es verdad que la vista viniendo desde la Cuesta San Vicente no es muy no es muy halagadora no es atractiva seguramente porque durante muchos años lo que hemos hecho mal hemos hecho muchas cosas mal pero una vez que más hemos hecho y que era muy fácil de haber solucionado era haber hecho tratamientos superficiales atractivos de muchas cosas de muchas de las actuaciones que hemos hecho que al final eran lo menos costoso y lo más agradable y esa amabilidad o esa cordialidad de los elementos con respecto a nosotros hubiera mejorado sensiblemente pero lo que tampoco me gusta es oír que enseguida pasamos de existe el puente a lo tiramos yo creo que entre medias puede ser que hay que tirarlo porque yo creo en este momento la función que se para lo que se construyó de movilidad seguramente si se ponen los tráficos en orden y se me construye una ruleta tengo la sensación de que es suficiente con la información más o menos que se maneja pero en esta vida no estamos siempre construyendo tirando lo que sí podemos hacer es un tratamiento que nos lo haga más atractivo y más amable a nuestro paso por él ese puente y cualquier elemento que antes de plantearnos soluciones drásticas tratemos de buscar soluciones más fáciles más asequibles Buenas tardes soy Sandro Roche de la Universidad Politécnica de Madrid Miguel gracias por acordarte de mí una pregunta para los dos concejales me ha parecido entender que el resultado de este concurso va a ser asumido por el Ayuntamiento para proceder a su construcción de la solución que se haya elegido a través de este elaborado y novedoso procedimiento de participación ciudadana mi pregunta es doble ¿será aprobado por el Pleno del Ayuntamiento? Sí ¿y de dónde va a salir el dinero? ¿de los impuestos? y entonces un corolario ¿no habrá en ese momento alguna otra atención presupuestaria más urgente? eso pasa en todo de todas maneras gracias esa es una de las de las preguntas que ha salido todo el rato desde el primer tiempo además desde el primer momento además ha ocurrido una cosa que es que este proceso de participación que es absolutamente novedoso pero tiene toda la razón no recuerdo tu nombre que es absolutamente novedoso en Madrid pero en otros sitios del Fundo no es tan novedoso una de las cosas que ha ocurrido todo el rato es que se ha visto atravesado por el tema de Wanda y por un montón de cosas que ocurre con los hoteles ¿qué pasa con esto? ¿qué pasa con aquello? ¿quién pone el dinero? incluso en un debate en Tene Madrid compartía mesa con un concejal del Partido Popular otro del Partido Socialista otro de Ciudadanos y recuerdo que la de Ciudadanos en una intervención con mucho ímpetu dijo ¿nos van ustedes a poner un impuesto especial para pagar esta locura? a ver un momento un momento no nos volvamos locos se interviene en el espacio público todo el tiempo el Ayuntamiento de Madrid y eso va a cargo de los presupuestos municipales la única diferencia que implica este proceso es que ahora hemos cambiado ¿quién decide? en vez de que sea la alcaldesa o el concejal de desarrollo urbano con sus asesores muchas veces esas decisiones históricamente en el urbanismo no os voy a ninguno a dar una sorpresa si os digo que eso se tomaba siempre en despachos cerrados y que a veces incluso interlocutando con el constructor que lo va a llevar a cabo y a veces con una oscuridad y opacidad tremenda pues aquí hemos cambiado esa parte hemos dicho bueno pues ahora vamos a ponerlo encima de la mesa y a decidirlo entre todos pero todo lo demás el marco presupuestario todo lo de en fin el marco de la realidad sigue siendo el mismo y al respecto de la otra intervención en la que se hablaba de que habría que ver un poco no limitar la decisión o la intervención a la Plaza España sino tener en cuenta el entorno bueno hablo un poco como portavoz casi de la encuesta pero que yo no tengo ni idea de urbanismo quiero dejarlo muy claro pero la la siguiente pregunta la de si hay que reformar o no Plaza España es ¿crees necesario que la intervención en la Plaza España afecte también a otras zonas colindantes y calles a través de las cuales se conecta? puedes elegir varias y viene pues la Plaza de los Cubos el enlace con la calle Reyes Maestro Guerrero etcétera luego hay otra pregunta también que habla de las conexiones peatonales y luego finalmente las actuaciones para redirigir el tráfico bueno en fin creo que si tiene un defecto esta encuesta además de que no está hecha desde un punto de vista técnico si lo hubieran hecho los sociólogos del ayuntamiento técnicamente sería mucho mejor la encuesta pero esto responde a un proceso democrático que no es exactamente un proceso de medir hacer una muestra sino que queremos generar otro tipo de cosas pero yo la leo y vamos aquí se ve mucha inteligencia colectiva de la cantidad de información que va a devolver esta encuesta a aquellas personas que se presente que quieran presentar sus proyectos sabiendo lo que decenas de miles de madrileños han respondido al respecto José Manuel gestiona el presupuesto de inversión yo creo que también quería unir al respecto sí voy a decir una butad pero al ayuntamiento de madrid le sobra dinero el ayuntamiento de madrid ha estado en los últimos años amortizando casi mil millones de deuda anticipadamente por la perversa regla de gasto que el ministerio de hacienda impone a las administraciones locales que lo que plantea es que bueno que cuando no se ejecutan los presupuestos todo el excedente que no se ejecuta pasa a amortizar anticipadamente deuda en el caso de madrid que es una ciudad muy endeudada pues esto puede tener algún sentido y es que en los cuatro últimos años hemos amortizado una cantidad de deuda pero le ocurre por ejemplo a pequeños municipios fundamentalmente en el país vasco que nos contaban su experiencia que como no tienen deuda pues ese excedente lo pasan a comprar pues todo tipo de productos financieros porque no pueden gastarlo no pueden gastarlo en las necesidades de su ciudad nosotros nos hemos inventado una fórmula que es a través de las inversiones financieramente sostenibles son inversiones complejas de gestionar que te exigen bueno pues que en un año que en un año desarrolles todo el proceso de ejecución del proyecto pero esta fórmula si que permite en lugar de amortizar anticipadamente deuda destinar ese excedente a financiar actuaciones necesarias para la ciudad como pueda ser por ejemplo la instalación de carriles bici el soterramiento de líneas eléctricas o otro tipo de actuaciones que encajan en este formato dicho esto nosotros como hemos planteado desde el principio de este proceso nosotros nos queremos el proceso nos queremos la participación nos queremos la capacidad de decisión de la ciudadanía y como la mejor forma de creerse algo de demostrar que se cree algo es meterla en una partida presupuestaria pues por supuesto ya este año el ayuntamiento de madrid en el 2016 cuenta con la partida correspondiente para llevar a cabo este proceso para redactar para financiar la redacción del proyecto la licitación etcétera a partir de ahí nosotros evidentemente en cada uno de los ejercicios siguientes iremos presupuestando los costes de esta actuación que como hemos dicho y al no estar predeterminada no sabemos en este momento a qué importe va a ascender lógicamente queremos que los que los concursantes participen con absoluta autonomía con absoluta independencia pero desde luego el jurado sí que se atendrá a criterios de austeridad económica en el mejor sentido no de recorte del gasto por supuesto somos conscientes de que las inversiones que hay que hacer se deben que son necesarias para la ciudad se deben hacer pero desde luego sí que entendemos que hay que plantear proyectos racionales y razonables desde el punto de vista social desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también pues de la de la sostenibilidad ¿no? pero vamos que nos creemos el proceso y si todo va y como decía Pablo y si la respuesta masiva de la encuesta es sí y la ciudadanía que quiere participar y que va a participar en este proceso decide que intervengamos en la plaza de España definiendo también el ámbito que considere que debe ocupar la intervención pues ejecutaremos el proceso tal cual sea el resultado de todo este de todo este concurso que como decimos no solamente es una encuesta ni es solamente un concurso de ideas sino que son una serie de etapas que irán poco a poco decantando la solución que entendemos será la óptima para mejorar el ámbito Yo volviendo un poco al tema de la movilidad me parecía interesante el punto que decías que quizás no esté o sea que hay que ver la movilidad de la plaza de España también en el conjunto de la ciudad y que quizás yo de alguna manera y esto es una idea que voy haciendo sobre la marcha o sea que si consideráis que estoy diciendo una cosa en otro sentido me lo decís que quizás está en zonas alejadas es decir no colindantes sino alejadas de la plaza parte de la solución a los problemas de la plaza y yo estaba pensando mientras lo decías que en mi experiencia como habitante de Madrid uno de los movimientos que se generan es cuando uno viene desde Princesa o quizás viene desde el barrio de Chamberí y va a coger la M30 a dirección sur quizás el camino natural suele ser bueno filtrarse por Guman bueno detrás del porte inglés lo que sea ir por la calle Princesa y ahí tienes la opción de ir hasta la plaza y bajar o quizás un poco la del truco del atajo que es filtrarse pues no me acuerdo por qué calle es ahora mismo pero si estoy siguiendo un poco por la calle Quintana efectivamente donde uno va por detrás de entre el templo de Debod y la cuesta de San Vicente y es una zona muy degradada sobre todo en las horas de la punta de la tarde entonces habría que pensar que quizás la solución a ese problema pues se me ocurre por ejemplo que puede ser porque desde viniendo desde Chamberí el acceso a la M30 sur en la que sería el acceso natural que sería el de ciudad universitaria pues es realmente bastante complicado porque uno tiene que ir por ciudad universitaria y entrar hasta el puente de los franceses de una manera bastante complicada entonces un poco lanzar la idea de que quizás efectivamente parte de los problemas de la plaza no se resuelven en la plaza sino que se resuelven en puntos que a priori uno pensaría que no tienen ninguna relación bueno yo creo que lo del enfoque sistémico bueno soy Ana Echenique de la Confederación de Consumidores y Usuarios de CQ desde la visión global sistémica tiene que ir trascender todavía a la ciudad y al país yo creo que el desarrollo sostenible que se definió en el año 83 es el desarrollo que no compromete a las generaciones futuras o sea que tenemos que tener en cuenta el futuro el largo plazo de la plaza suena muy bien y por otro lado yo creo que es muy importante el compromiso absoluto con el cambio climático como ha dicho mi vecino en cada paso el impacto de cualquier paso que se dé en la plaza por ejemplo puede ser el tema de derruir lo de Bailén o no el impacto ambiental que va a tener esto porque a lo mejor estéticamente o socialmente o por actividad merece la pena pero como impacto no vale la pena y tenemos que ser muy responsables respecto a esto y en el tema de la energía efectivamente el impacto la energía que usemos el origen de la energía y la energía que ojalá no usemos en esto tiene que estar también en el cómputo final y me ha gustado la participación de Pilar y Susana porque habéis metido ingredientes a los que pues habría que añadir tiempo, calma tranquilidad silencio que es algo que realmente reivindicamos en las ciudades ahora gracias Teresa por ahí ya podría haber dos ingenieros jóvenes que voy a titular así por eso no primero por aquella parte que no se atenda que sea mayor que ellos bueno yo perdonadme que me he extra limitado bueno no yo me llamo Javier y bueno soy graduado con esto de Bolonia soy graduado en ingeniería civil y territorial por la escuela de caminos de la UPM y ahora estoy cursando el máster en ingeniería de caminos yo quería hacer una reflexión y dos preguntas a los de los ponentes porque hace unos meses pues una de las primeras intervenciones así que ha tenido la oportunidad de hacer el nuevo ayuntamiento en las calles ha sido la reforma de la calle Amaniel y de los Reyes entonces quería yo no soy ciclista urbano pero me parece que puede parecía pues algo bastante interesante entonces quería preguntar a Iván por la visión que ha tenido esa actuación y por ver si se puede extender como modelo a algunos de los ámbitos de la Plaza España porque va muy en línea con lo que comentaba Pilar de intervenciones bastante blandas reversibles que son muy potentes porque son muy baratas y pueden hacer mucho y también preguntar al área de salud urbano sostenible al concejal si es un modelo que cree que puede replicarse en este ámbito incluso en otros en otros ámbitos que irán surgiendo a lo largo de estos años Si la reforma de la calle Reyes que hace una continuación natural a la cuesta de San Vicente no lo he comentado porque realmente el tráfico ciclista que está subiendo por ahí incluso después de la reforma es bastante bastante residual o sea es una cuando ya te has comido toda la cuesta seguir subiendo la cuesta es como que da bastante pereza entonces quizás es un ejemplo que ha venido bien para ver una muestra de un diseño low cost de como con pintura de repente un problema que tenía la calle Amaniel de no sé si eran 700 vehículos o una cosa así y tal se ha reducido a una séptima parte haciendo para quien no lo conozca un cambio de sentido pero que no afecta a la bicicleta que sigue teniendo la posibilidad de usar la calle en ambos sentidos en ese aspecto el diseño es muy elegante porque simplemente hace que una calle normal pueda recorrerse en doble sentido solo para bicis y los coches solo uno solo de bajada entonces sí que son actuaciones tan yo lo llamo acupuntura urbana ¿no? tocas un puntito con una cosa de nada y de repente tiene un efecto multiplicador en ese aspecto sí que creo que bueno no creo no y es que ya tenemos identificadas alrededor de 85 propuestas de esa categoría pequeñas para poderse extender por toda la ciudad para avenidas ya grandes tipo Cuesta de San Vicente igual hace falta un poquito más igual ya pintura solo no basta hay que meter ya la maceta como poco para entendernos ¿no? pero sí que es cierto que siempre hay una posibilidad blandita para conseguir hacer grandes cosas Absolutamente de acuerdo en que esa es la línea ¿no? ese es el camino a seguir nosotros ahora estamos precisamente desde la Dirección General de Espacio Público proyectos y obras estamos diseñando lo que tiene que ser las intervenciones ya previstas para ejecutar este año de implantación de carril bici en la ciudad y lejos de ese modelo de los 80 o de los 90 donde el carril bici casi se entendía como una extensión de la acera o incluso en aquellos lugares donde no cabía pues se ocupaba parte de la acera entendiendo más que la bici era un estorbo para el vehículo y había que quitársela del medio nosotros lo que entendemos es que el camino por el que hay que ir es el contrario que es el que ha comentado algunos de los compañeros en la mesa que es generar mayor espacio para la bicicleta un espacio más cómodo un espacio donde se le permita circular con mayor tranquilidad y que progresivamente esto lo acompañemos con una pacificación del tráfico para retirarlo como digo de manera progresiva fundamentalmente de aquellas zonas más consolidadas de la ciudad entonces en ese caso desde luego las intervenciones de Amaniel o alguna otra que ya se está planteando y que veréis sobre todo a lo largo de este año si conseguimos que va a ser así ejecutar esos carriles bici pues esperamos que mejoren significativamente la movilidad en la movilidad ciclista en la ciudad quería comentar un dato que antes se me ha pasado pero que me parece que es relevante de cara al debate por alguna de las intervenciones que se han hecho que es respecto de los habitantes del ámbito los tenéis en la web dentro de la documentación que hemos facilitado desde el área pero lo repito aquí porque como digo me parece que son importantes en un radio de 500 metros alrededor de la plaza de España residen todavía 27.000 personas y en un radio de 100 kilómetros alrededor de la plaza de España residen 116.000 es decir que aunque es verdad que es un ámbito que se entiende con un carácter comercial un carácter de uso terciario muy relevante pero todavía tiene un porcentaje de residentes importante y también hay que dar servicios a esos residentes en el debate anterior veíamos como algunos de los vecinos de la zona nos solicitaban pues lo que solicita cualquier vecino en un barrio residencial zonas de juegos para niños zonas para poder pasear al perro zonas de estancia para desarrollar actividades en el espacio público y todo eso pues también tenemos que darle salida y que darle servicio porque son necesidades de los residentes de la zona que todavía son muchos y que esperamos además que se conserven porque lo que apostamos es por una ciudad multifuncional una ciudad en la que se superpongan usos y desde luego que no se convierta en la zona central de la misma en un parque temático que desde luego ese modelo no nos interesa nada vamos a darle las gracias a Teresa porque la estamos matando que yo doy servicio por allí y aquí buenas mi nombre es Amir Awad soy doctor ingeniero de caminos y la verdad que quiero criticar un poco este tipo de actos que se llaman debate y en realidad son mesas redondas y entonces lo que voy a hacer es confrontar con un montón de flecos que han quedado abiertos con todos los ponentes incluso con quien esté en el público la lástima es que me ha pillado al final ya casi a las 9 y no va a dar tiempo de responder todo por un lado ha habido una cosa que me llama la atención y es que el concurso internacional de ideas exija que en el equipo haya un ingeniero de caminos y un arquitecto y yo me pregunto por qué si viene un geógrafo o un maestro de escuela que trae ideas mucho mejores que las que puede tener un ingeniero de caminos o un arquitecto pues adelante y habría que permitir que aspiraran a este tipo de concursos ya en que sea internacional o no no me meto creo que no premian la concurrencia sino que lo que hacen es que puedan llegar arquitectos internacionales a llevarse parte del pastel pero bueno ahí no lo discuto luego hay otra pregunta que es ¿por qué os parece mucho 10 millones de euros cuando estáis hablando desde el punto de vista técnico de sistematizar es decir de establecer el punto de vista global de este problema cuando 10 millones de euros lo que puede estar es incluyendo a gente que no tiene la posibilidad de moverse por plaza de España porque las cotas son diferentes es decir si estamos pensando desde el punto de vista despótico técnico que incluimos a todos cuando estamos dejando fuera a las personas con movilidad reducida pues poca inclusión estamos realizando cualquiera que quiera que me lo discuta bueno otra pregunta que tengo para este tipo de actos es por qué tiene que ir la ciudadanía a enterarse y a participar cuando en realidad tendría que ser el ayuntamiento quien le llevara prácticamente a su casa este tipo de debates ahora mismo un youtuber seguramente te genere muchísimo más feedback que cualquier tipo de debate de esta línea por lo menos con la ciudadanía normal los frikis de este tipo de cosas pues venimos todas las veces y nos lo pasamos fenomenal por las tardes fenomenal pero a lo mejor hay que poner a un youtuber no me sé el nombre de ninguno a que lo retransmita mientras está jugando a minecraft o yo que sé Samir que estamos en streaming ahora mismo sí, sí sí, sí eso no lo discuto pero es un canal que está pensado para gente que ya tiene un interés por este tipo de cuestiones y quizá ese medio de comunicación hay que romperlo para llegar al conjunto de la ciudadanía bueno me he apuntado más cosas pero recuerda que quedamos unos cuantos y ya he nombrado sí, sí, sí bueno y simplemente decirle a Pablo que he escrito con un sociólogo un artículo sobre cómo mejorar el proceso de plaza de España en el que creo que una de las cosas más interesantes que podrás ver bueno lo he escrito en un blog que se llama urbanismoytransporte.com es una recomendación de los próximos pasos y qué se va a poder hacer con la información recibida y sobre todo qué aprender para futuros procedimientos en los cuales pues este tipo de consultas que deberían estar basadas ya sobre sobre algo en lo cual tú decides sobre tres, cuatro posibilidades que es lo que decía Miguel que se hace en Sydney pues lógicamente no sea la herramienta para ello para este tipo de cosas de participación desde el inicio están los focus group y otra serie de cuestiones que digamos que hay ciencia detrás vale pues nada ¿quién responde? ¿quiere responder a alguien? respondo yo si queréis bueno por aquí te dan las gracias y yo te voy a responder en cuanto al tema de arquitectos y de ingenieros de camino solamente en el concierto no es que sean los mínimos es una cuestión de mínimos si limitáramos a muchos participantes y me meto yo perdonadme que responda esto a siete concursos en los que entraran siete tipos de profesionales probablemente limitaríamos muy mucho las ideas de los concursos que hoy se pueden seguramente aparezcan empresas que se orienten al paisajismo otros a la movilidad y otros a varios términos creo que negar hoy la capacidad de arquitectos ingenieros de caminos trabajando juntos yo que estoy aquí en el estrado pero no te niego la razón que habría gente que podía hacerlo si alguien tiene alguien más que aportar y quedaban dos respuestas más perdonadme que esto me ha tocado porque estoy viendo lo que trabajamos veo aquí a funcionarios del ayuntamiento veo aquí gente nadie dice y por eso tenemos estas mesas que todo el mundo aporta mucho más de lo que aportan solo los ingenieros de caminos y yo no tengo que hablar de las barbaridades que se han hecho y de las que han hecho los arquitectos pero hoy por hoy como base para plantear un concurso es mucho más amplio no limitar y dejar solamente en dos personas participando que no excluyendo si hubiéramos metido diez tipos de profesionales o si se hubieran metido diez tipos de profesionales se habría limitado no he dicho eso o sea mi gusto lo he entendido fíjate como más pero no pero no lo que no que en la fase de concurso de ideas pudiera concluir cualquiera pero voy a efectivamente para que no lo entiendo José Manuel perdonadme José Manuel es que puede hacerlo pueden participar equipos que como decíamos solo exigen un mínimo y es que dentro del equipo gracias y es que dentro del equipo estén integrados un arquitecto y un ingeniero de caminos como decía en mi intervención por razones obvias porque para plantear un proyecto serio desde el punto de vista de la valoración infraestructural o de la calidad del paisaje arquitectónico pues entendemos que es fundamental que exista en ese equipo un arquitecto y un ingeniero eso quiere decir que no pueden participar geógrafos al contrario pueden participar geógrafos formando equipos con arquitectos ingenieros pueden participar sociólogos por supuesto formando equipos con arquitectos e ingenieros puede participar una persona cualquiera sin ningún tipo de titulación por supuesto formando equipos con arquitectos y con ingenieros por lo tanto la apertura es máxima con esos mínimos solamente dos cuestiones respecto a lo que comentabas una de las líneas rojas que planteamos además en el origen es garantizar la accesibilidad al 100% en la plaza también para personas con movilidad reducida nos parece que es un elemento fundamental una exigencia que nosotros como ayuntamiento nos marcamos desde ya en todas las intervenciones en el espacio público que vamos a poner en marcha que ya hemos puesto en marcha y que seguiremos poniendo en marcha eso es una exigencia eso es quiere decir que es un objetivo obligado y en cuanto a acercarnos a la gente bueno Pablo ha comentado el conjunto de iniciativas que hemos puesto en marcha para acercarnos a la gente pero fíjate un dato hay muchas veces que la gente aunque te acerques no le interesa participar y también hay que respetarlo un dato hay más de 100.000 inscritos ya en la página de CIDE Madrid es decir gente que conoce la herramienta que se ha molestado en rellenar un formulario que se ha molestado en confirmar su inscripción y que ya forma parte de esa comunidad que está integrada en CIDE Madrid de esas 100.000 personas hasta ahora según los datos que se publicaban el lunes han participado unas 15.500 en la en la encuesta de Plaza de España es decir que hay gente que aunque conozca aunque tenga la posibilidad de participar no le interesa no quiere hacerlo pues también hay que respetarlo claro Sí, ahí entro yo No, está muy bien está muy bien además me gusta mucho que cada vez que tenemos una sesión los ingenieros y los arquitectos nos pegáis vuestros ladrillos y luego hablamos un ratito de democracia que también nos interesa a los demás Siempre cuando comparamos las cifras de participación como para buscar una representatividad nos olvidamos de una serie de cosas nos olvidamos de que punto número uno en las elecciones generales no hay quórum no hay una cifra mínima de ciudadanos que tienen que votar para que eso sea vinculante y a nadie parece ponerle nervioso y podría ser que llegara una pequeñísima minoría al poder no de decidir sobre una plaza sino al poder total del país además de esto el quórum que es la única vía para bloquear esa posibilidad de que muy poca gente votase y hiciera vinculante una decisión se ha usado como mecanismo de boicot de procesos democráticos de manera sistemática en la historia sistemática es muy difícil encontrar un ejemplo donde se vea claramente que el mecanismo de quórum ha servido de útil en un proceso de consulta popular o de referendo para evitar un resultado malo y se pueden encontrar cientos de ejemplos donde ese mecanismo se utiliza porque aquellas personas que quieren bloquear el proceso en este caso aquellos que quisieran bloquear el proceso de remodelación de Plaza España les sale mejor no participar que participar votando que no y entonces llaman a la desmovilización y esto lo hemos encontrado en la historia constantemente en estos procesos entonces la única alternativa que hay es perder un poco los miedos que nos da que en los procesos se tomen decisiones locas porque además si nos vamos a los hechos las decisiones locas no vienen de procesos de participación vienen de procesos de que un concejal con su asesor en un despacho dicen ya lo tengo un aeropuerto y luego es peatonal normalmente en los procesos de participación salen decisiones mejores y sirven precisamente para evitar estas cosas pero no obstante estamos arrancando vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano y eso créeme que lo estoy haciendo para que la participación sea masiva pero no tanto por buscar una representatividad sino porque la inteligencia colectiva cuanto más cerebros sumamos mejor es el resultado espera que no te debo perdona dale le puedes dar el micrófono Enrique habla tú no podemos alargarnos en este tema de democracia estamos hablando que digamos para que cada vez participen más cerebros como estás diciendo estarás conmigo que hace falta un proceso de transición en el cual primero se aprenda a participar y segundo se quiera participar de forma que hay que ver los mecanismos que hay para llegar a eso y que no decidan 15.000 sino que decidan en el siguiente paso 150.000 en el siguiente 300.000 y al final toda la población quiera participar de esta decisión A ver si te respondo muy brevemente que creo que ya hay un bueno pues no yo me gustaría responder pues venga va voy a responder y perdonadme lo demás por favor porque esto es muy importante el problema que tiene ese argumento es que se ha usado mucho en la historia esto de que primero hay que aprender a participar a relacionarse con estos mecanismos para luego tal se ha usado siempre para impedir procesos de emancipación democrática los pobres no pueden votar porque son analfabetos las mujeres no pueden votar porque porque están todo el día metidas en la cocina y en la iglesia y no van a saber votar no van a saber participar y luego ocurría lo contrario cuando los pobres pudieron votar se alfabetizaron se emanciparon cuando la mujer pudo votar se produjeron procesos de emancipación tremendos de la mujer y lo mismo con los referéndum en el entorno europeo de la Europa de los 15 7 países votaron la constitución europea en referéndum y 8 no la votaron hay un estudio amplísimo que se hizo en esos 15 países que detectó que en aquellos países donde se había votado con situaciones socioeconómicas absolutamente similares a los otros 8 países el conocimiento al respecto de la constitución europea era inmensamente mayor la gente conocía mucho más los contenidos de obligaciones y derechos de la constitución europea porque había tenido que votarla es decir hay correlación no sé si causalidad yo estoy convencido de que sí de que si hacemos estos procesos la gente tomará las riendas y la manera de conseguir que ahora sean no van a ser 15.000 porque todavía quedan días van a ser más pero que el siguiente proceso sea en el doble el siguiente el doble el siguiente el doble es ponernos a andar ponernos a andar yo creo bueno yo voy a ser muy breve Enrique Rojo Asociación Señor Caminos quiero volver a la Plaza de España estamos hablando de sostenibilidad y en la mesa no he oído hablar a nadie de los objetivos 7 y 13 de la Agenda de Desarrollo Sostenible yo os pido a los que vais a tener que elaborar el pliego que se tenga en cuenta un balance neto de energía en el proyecto y que se tenga en cuenta un balance neto de emisiones de CO2 Me repites el primero Me había dado ya por perdido Manuel Pirobón urbanista quiero lanzar un tema aprovecho el contexto deberíamos hablar de la Plaza de España en relación a movilidad de energía y medio ambiente a mí el tema que más me apasiona y quiero aprovechar esta circunstancia por estar donde estamos y con muchos ingenieros arquitectos también con experiencia en temas experiencia específica en temas de de movilidad a mí lo que más me interesa es la inmovilidad o sea las políticas de inmovilidad todo aquello que podemos hacer para fundamentalmente reducir el problema a la raíz creo que en la mayoría de los casos seguimos asumiendo que hay que moverse sí o sí del punto A al punto B pero la realidad a mi entender es que ya vivimos en una era en la cual tenemos tal nivel de tecnología de teletecnología bueno perdón de palabra que nos permita desarrollar muchísimas funciones sin tener que desplazarnos sin embargo seguimos en un modelo laboral bastante de dinámica laboral bastante decimonónico yo personalmente durante ocho años viviendo en el sur de la ciudad de Legazpi acudía a mi despacho en el norte en Chamartín para desempeñar unas funciones que en su 80% podía perfectamente desempeñar en mi casa por lo tanto reduciendo virtualmente de un 80% la movilidad me refiero evidentemente a todos aquellos sectores terciarios principalmente pero en la ciudad hoy en día el sector terciario es el predominante sobre todo en la gran ciudad entonces por lo menos en la gran ciudad se podría dar pie a una mayor experimentación en ese sentido no solo pensar en cual es la forma más eficiente más rápida o más sostenible de ir al punto E sino hacernos la pregunta previa es decir realmente tenemos que ir ahí donde tenemos que ir mi sensación es que somos hemos sido víctimas de un modelo urbano y también social y económico que cada vez más ha favorecido esta expansión y ahora vuelvo a la plaza y aquí intento cerrar estoy muy de acuerdo con quien ha dicho me parece muy acertado que en el fondo la plaza es digamos el punto donde nosotros observamos un fenómeno observamos problemas de movilidad que muy probablemente se genera mucho más lejos la M30 desde luego ha sido señalada a otros puntos y mucho más allá evidentemente no hay una presión de 5 millones de habitantes de toda la área metropolitana de Madrid que pesa sobre la ciudad y sobre una serie de puntos estratégicos entonces si es así es muy probable que la acción la acción eficaz para resolver la movilidad de la plaza no pueda acontecer en esos en esa superficie tendrá que acontecer en otro lugar mi pregunta es y mi propuesta también podríamos por lo menos aprovechar esta intención de proyecto de la plaza para ver si podríamos ahí establecer digamos un espacio de experimentación de esta idea de las políticas de inmovilidad que yo defiendo en términos positivos no estoy diciendo crucémonos de brazo y quedémonos debajo de la higuera no simplemente veamos en todas las situaciones en las cuales se demuestra que la movilidad yo he dado un ejemplo personal pero se podría generalizar todas las situaciones en las cuales demostramos que la movilidad no es para nada imprescindible pues intentemos revertir esas situaciones y con esto cierro la plaza de España cuando yo la conocí hace 15 años yo acudí ahí para cambiar los billetes de avión porque ahí se concentraban en la Torre Madrid la mayor parte de las oficinas de las compañías aéreas también existía una serie de telefónica también existía bueno hoteleros etcétera pero vamos sobre todo todavía estarán ahí localizadas en una zona céntrica muy bien servida por transporte público una serie de funciones terciarias que sabemos perfectamente que se han ido a tomar por bueno más allá muy lejos ¿no? que si el BBVA que si el Banco Santander todos estos fenómenos que seguro habrán aliviado en parte problemas del centro pues los han trasladado a otros lugares inevitablemente la movilidad si es un flujo pues hay un fenómeno de vasos comunicantes entonces esta es a la vez una propuesta de reflexión dirigida a los ingenieros preguntaros ¿estáis también razonando en estos términos de inmovilidad de lógicas por ejemplo del teletrabajo que yo creo que es sorprendente como a estas alturas esté tan poco lo último quería también un pequeño romper una lanza en favor de perdón con el control respecto a lo que ha dicho de establecer como condición sine qua no la presencia de yo soy urbanista será por eso que lo digo de arquitectos e ingenieros yo creo que está bastante claro que hasta la fecha las ciudades y más cosas las han proyectado sobre todo arquitectos e ingenieros entonces y a veces han acertado y muchas otras veces no han acertado si no no hablaríamos del escalestre etcétera entonces yo sí sería partidario pero no por intereses corporativos de dar de tener digamos conceder el beneficio de la duda y pensar que también otros pueden llegar a ideas mejores y sin poner esa condición porque luego esa condición puede emerger en cualquier caso cuando se trata de resolver desde un vista técnico por tanto con una serie de conocimientos determinadas cuestiones pero ponerlo como disculpa gracias carlos casi que voy a saltarme la intervención porque ya iba en esa misma línea bueno voy a hacer una mínima reclamo del papel colegial y de la profesión que creo que es fundamental contestando un poco a la pregunta o la sugerente que hacías antes yo creo que tal y como se ha planteado el concurso que por cierto los concursos de ideas simplemente es una figura retórica no existen hay concursos punto y los concursos tienen la vocación como es este caso de llevarse a cabo de construirse de materializarse y para ello a día de hoy lo que lo hacen son los profesionales evidentemente el proceso no es exclusivo simplemente que cuentan con las personas que han tenido como tú que además eres doctor o sea que has hecho una formación de seis más dos más otros dos unos diez años de tu vida la has dedicado a estudiar y a formarte en una profesión para la cual la sociedad ha invertido en ti y además tú te supones que tienes una serie de conocimientos evidentemente los equipos multidisciplinares llevan formando parte de nuestra identidad desde hace muchos años pero lo cual no quita que haya una serie de habilitaciones de profesionales que te permitan hacer ciertas cosas entonces yo quiero poner en valor a nuestras profesiones a las que nos hemos dedicado a estudiar a ejercer y la sociedad confía en nosotros de que lo hagamos de cierta manera entonces bien está que los equipos puedan participar otras profesiones paisajistas ingenieros de tráfico mecólogos pero la habilitación profesional a día de hoy la tenemos nosotros porque nos hemos formado para ello entonces no podía no decírtelo porque simplemente recordarte tus diez años de carrera que son fundamentales nos echan José Manuel cierro con dos frases que han dicho Miguel y Pilar por un lado con este proceso nos estamos poniendo al día en cuanto a procesos participativos en una ciudad en la que hasta ahora ningún gobierno le ha preguntado nada a su ciudadanía y me quedo también con la segunda frase con el cierre de Pilar que ha dicho que quería que este proceso sirviera para que cada cual cada uno de nosotros y nosotras dibujáramos nuestro sueño de la plaza de España nosotros queremos que cada ciudadano cada ciudadana de Madrid dibuje su sueño de la plaza de España pero sobre todo que el resultado sea el dibujo de un sueño colectivo así que en eso estamos y en eso seguimos gracias aplausos